Bravo, 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 buenas noches, bienvenidos todos a CINERS, nosotros somos los mismos de siempre, los gordos que se están viendo, pero tenemos el día de hoy un invitado muy especial, antes de presentar a ninguno de los que usted ya conoce, no nos interesa, nuestro invitado, que sí le sabe al tema que vamos a tener hoy, el señor Lolo. ¡Qué bárbaro, bravo! ¡Bravo! ¿Qué tanza? ¿Tenía que saber algo? No señor, ya estamos al aire, Lolo de Leyendas Legendarias, el señor Lolo Espinosa, nos acompaña el día de hoy para hablar un poquito de aliens y de cuentos cercanos, que es pues, no sé, pero me da la idea como que le sabe un poquito. ¿Ale gusta Lolo? Pues aquí, este, todo bien, todo chido, yo negativo porque andan en el chat diciendo que Padilla se enfermó, pues sí, él se enfermó, pero yo no. Así es. Ni que se estuvieran ahí todo el tiempo pegados, muchachos, por favor, tengan la mejoría. No, 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 no. Tres meses de embarazo tengo, aparentemente. Exactamente, precisamente. Levante la mano el culpado. Nosotros nos vemos como de seis. Bueno, pero les seguimos presentando. Gabrielito, mi mío, por favor. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bendito sea Dios que nos encontramos aquí una vez más. Listos para hablar de... Disculpen que esté tragando yo aceitunas, pero se me fue la hora de la comida. Pide algo, güey, pide algo. Listos para hablar de alienígenas y organismos multicelulares o no del interespacio, ¿verdad? Entonces ya estamos listos, ¿cómo no? Humbertito Ramos, ¿qué dice? ¡Eh, ya estoy de vuelta! ¡Bravo! Nada bien. La verdad es que este es uno de los que más me gusta sobre las películas. Entonces estoy muy emocionado del programa de hoy. A ver qué tal nos va. Gracias por ver. A ver cuál película nos va a platicar este completo Humberto Ramos, pero bueno, ahorita lo vamos a averiguar. Y en los controles, en los controles, y ahí en la oscuridad, en la penumbra, no tiene nada que ver, no es racismo esto. Hiramcito, chat. Hola, señores, ¿cómo están? Bienvenido, chat. Bienvenido, Lolo, a este... Tu programa, tu casa. Y gracias por darnos material a Tacos de Ñañara, sobre todo. No digas que le robaste. Ay, perdón. Ay, perdón. No tienen ni idea de qué... Mira, ya cuando el material sale, no tenemos control sobre él. Esa voz me agrada. Gracias por todo y gracias, chat. Gracias a todos los que nos están siguiendo en este momento. A ningún Eduardo, David, Kebs, Rusalinda y a todos los demás. Gracias a todos. Yo soy ningún Eduardo. Ningún Eduardo es el que está aquí. Ay, verdad, pues, bueno, es que nos acaba de seguir. ¿Qué te digo? Bueno, bueno. No, no, está bien, está bien. Por favor, por favor. Aplícale un dedo, Lolo. A ver, todos. Oigan, este, bueno, vamos a empezar. Osvaldito anda en un retiro espiritual. Entonces, digo, hoy no va a estar con nosotros. Así que vamos a empezar. Digo, yo ya ni me presento. Ya saben, soy el gordo, bardón, pelón. Y vamos a empezar con el tema. Traemos cada quien un top tres. Entonces, yo le voy a ceder la palabra al invitado. Obviamente, que empiece por su película o una de su top tres. Pero antes estaría muy bien que empezara con esta cuestión filosófica que tenía al llegar cuando nos encontramos hace ratito. Sí, güey, es que sí estuvo muy. Sí, 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 se impone, se impone. Me agrada, me agrada. Estaba hace rato, mi novia Tania se fue con unas amigas y antes de que se fuera, me estaba preguntando, pues, ¿de qué van a hablar o cómo va a estar el rollo? Me dice, es que cada quien trae su top tres de películas de aliens. Entonces, ya empezó a pensar en su top tres, yo empecé a pensar en el mío y luego empezamos a debatirnos qué define una película de aliens, güey. Ajá. O sea, las películas que pasan en el espacio cuentan, las películas en las que el antagonista o el protagonista tiene que ser un alien o en el arco narrativo tiene que... O sea, tiene que ser relevante para la narrativa que algo sea o no de este planeta, güey. Porque, pues, si no, pues, o sea, creo que todos caemos en lo mismo después de... Es lo que decía, o sea, una cosa es que E.T., pues, obviamente es una película de aliens, es un aliencito chiquito. Aunque sea bien portado. Pero también E.T., E.T., Pennywise, es un alien, güey. Exactamente. Yo creo que ahí ambas son películas de aliens. La gente más purista te va a decir, no, no, pero es que E.T., o sea, E.T. sí es más de... Digo, perdón, E.T. es más de extraterrestres y la otra es de terror. Pero, pues, no, o sea, si es... Pero E.T. no es lo mismo, güey, porque es... No, perdón, dije E.T. y luego después dije E.T. Pero eso, pero... Es la abreviación, es la abreviación. Oigan, E.T., los voy a interrumpir tantito porque E.S. Row 427 regaló 5 suscripciones a toda la comunidad. Muchas gracias, mi hermano. La verdad, carnal. Y el S. Podcast nos dio 50 vitazos. Entonces, ¿cómo ves? ¿Quieres hacer una encuesta, Irán? O nos vamos... Yo pienso que una película de aliens, digo, como la conocemos, se define por ya sea su interacción buena o mala con terrícolas. O sea, digo... Ok. Pero esa ya sería, entonces, película de encuentro cercano, ¿no? Y además del tercer... El tercer tipo, exactamente. Ajá, pero, o sea, por ejemplo, lo que antes de que empezáramos, que decíamos, ok, Guardianes de la Galaxia, técnicamente es una película de aliens, sale a la Tierra al principio nada más y al final todo pasa en el espacio. Pero eso es como que... Digo, porque obviamente hay muchas películas. Mi favorita es Alien, que también es considerada por muchos más como horror de ciencia ficción que película de extraterrestres, aun cuando literal se llama Alien. Sí, porque ahí, en esa, el alienígena era la tripulación. Estaban en el planeta de él, pues, no de ellos, pues. Digo, si nos vamos a la definición, o sea, ya también este Slumdog Millionaire es de aliens, güey, según... Sí, sí. Si es de inmigración nada más, güey, o sea, también dónde vamos a dibujar la línea. Bueno, creo que hablar de inmigración y dibujar líneas no es una buena manera de empezar el programa. No, sigamos mejor. Empieza con tu primer película, mi querido Lolo. Híjole, este, creo que, bueno, mencioné a Alien que en mi top 3 creo que sería la segunda. De la que más me ha gustado, o sea, bueno, vámonos de atrás para adelante. En mi top 3, la tercera sería Hombres de Negro, Men in Black. Siento que es una muy buena película, este, que a veces se nos olvida lo buena que es, güey. Como que si no te pones a verla mínimo una vez cada 2, 3 años, se te olvida que no nada más es una película así como palomera de acción. En realidad, la historia está buena, el antagonista está muy chingón, güey, la actuación de todos está chida. Y creo que es de las maneras más divertidas que nos han presentado extraterrestres en la pantalla. O sea, es... Aparte, es un punto como muy importante de la mitología, digamos, que tiene que ver con los extraterrestres o con los ovnis o con los ibis, ¿no? Que es el, los, como se les llaman técnicamente a los marcianos, pues, ¿no? Que es justamente este rollo de los hombres. Los marcianos son de marcianos, por supuesto. Sí, o sea, justo... Entidades extraterrestres. Entidades biológicas extraterrestres. Los de Venus se llaman venustianos, los demás que son los marcianos. Esa payaso, güey. Y luego cantan en el grupo... Saturnino, son los de Saturno, güey, son los de Saturno. Ándale, tú sí sabes, tú eres todo un experto. Los de Pluto. ¿Y el de Urano? Ah, no más. Ah, vente a los chicos si quieres. Yo ahí sí no lo entro porque, mira, eres norteño, Lolo, pérate, porque estos güeyes son chilangos y de repente uno termina diciendo, ay, obo, sí, quiero un obo, pásenlo. O sea, ya lo meten uno en la narrativa y ya no había cómo salir de ahí. Pero sí, justo Men in Black, ahorita lo que estaba diciendo Remitos, es que juega muy bien con esto que ya estaba en el imaginario popular, que eran los hombres de negro. Pero bueno, para la gente que se mete más a fondo en este rollo. Los iniciados, digamos. Y lo hicieron muy divertido y lo hicieron muy bien. O sea, abordaron un tema que se podría haber tornado bien oscuro y bien... Pero eso está basado en un cómic, ¿no, Ramitos? Sí, está basado en un cómic de... Sí, está basado. Ajá. Y lo que tiene... Hay una de las escenas que más me gustan a mí en Hombres de Negro, justo es cuando ya andan interrogando gente y literal le dispara un güey en la cabeza. O sea, y pues obviamente no se lo esperan porque dices, güey, ¿por qué le estás esperando? Ah, pues es una extraterrestre que le vuelve a salir la cabeza y ya nomás le duele. Le duele poquito y luego ya anda otra vez. O sea, juegan como... Se dan permiso mucho también de jugar con cómo son los extraterrestres en sí, güey. Porque pues en la gran mayoría de películas nos los ponen como muy similares, ¿no? O sea, como muchos se basan en la imagen esta clásica de las cabezas alargadas, ojos almendrados, ojos, nada de labios y nomás andan ahí como el señor Burns en drogas. Pero Hombres de Negro, sí, sí, los grises. Y además el Pug, mano, el Pug que sale en esa película es... Ah, claro. Sí, sí, sí. Es obvio. Que de hecho es muy probable que todos los Pug sean aliens. O sea, digo, a lo mejor nos están queriendo decirlo ahí. Son aliens que no se han adaptado a nuestra atmósfera. Y bueno, y siempre se agradecerá que sale Linda Fiorentino. Después ya no sé qué, ya no hizo mucho más, ¿no? O ya no recuerdo que haya hecho mucho más después de esa película. Y en la primera sale... Ah, no, él es en la tercera. Esta chica que salía en Twin Peaks, que todo el mundo la odió. También Kingpin sale en la primera. Sí, es la cucaracha gigante, obviamente. Sí, exacto. Y ese es un grosso, güey. El personaje de la cucaracha está increíble. O sea, la fisicalidad de cómo literal el güey parece que es alguien que apenas está acostumbrando a la pila humana, le sale bien chingón, güey. Mi amigo personal, Gap, Vicentos, ¿no? Ah, es fan. Tenías que charolear, Ramos. Tenías que charolear. Ahí le dices al chico que le mandamos un saludo, güey. Oye, este... Ramitos, ¿cuál es tu... Una de tu top tres? Yo traje, obviamente, de todas las que... A mí la verdad es un tema que me gusta mucho. Y había hecho una lista ahí, este... Hubo que decantar, porque puse como diez, güey. Y ahorita que estábamos en el previo, me corté un par más. Que la verdad sí son dignas de comentar. Si a tiempo igual lo hago, pero... La primera que quiero comentar se llama The Faculty. Aquí le pusieron una cosa con... Aulas peligrosas o no sé qué madre. Es que es una película de... Si ves el poster, sí parece así como película de adolescentes... Ajá, ¿y sí? En problemados, ¿no? Y sí lo es, ¿no? Sí lo es. Y sí lo es. Y digo, entre las cosas chistosas que tiene esta película... Bueno, chistosas o curiosas, ¿no? Sale Jon Stewart, el... Sí, el profe. El sensei de Chumel Torres, sale ahí haciéndole de profesor, ¿no? Nada más me es que a Chumel le gusta a Jon Stewart. Sí, sí. Lo ha mencionado uno o dos veces. Un par de veces. Un par de veces se ha mencionado. Y en el cast, pues, están un todavía bastante joven Eliar Wood, previo a que le hiciera ahí de Frodo. Sale Salma Hayek, sale Jordana Brewster, que después ya todo el mundo la conoció por la saga esta de Rápidos y Furiosos, ¿no? Y Josh Harnett, que es el muchacho chicho de la película, ¿no? Y entre otros, Usher, el cantante, ¿no? Que estaba muy enojado de esa película porque recortaron su papel. Él se supone que era de los protagonistas y por alguna razón recortaron su papel y estaba súper encabronado. Ni siquiera quiso hacer la promo de la película. Y bueno, la historia va de, es un pueblito, ¿no? Metido ahí en Middle U.S. Y donde de pronto aparecen unas madres como cien pies, ¿no? Que se meten a los, particularmente a los mayores, ¿no? Y los chavillos se empiezan a dar cuenta que los, que sus profesores, la gente mayor con la que conviven, que tienen estas actitudes y caracteres bastante agresivos y bastante mamunzones. De pronto son como muy tranquilos y empiezan a darse cuenta que algo está mal porque la gente no se comporta así. Y ahí ya empieza a descubrir una conspiración alienígena para invadir la Tierra. Y de hecho, uno de los diálogos que dicen es, si vas a invadir la Tierra, no vas a empezar madreándote Nueva York o Washington o una ciudad grande. Vas a empezar por un pueblo donde le valen madres y de ahí vas creciendo, ¿no? Y eso me parece un planteamiento bastante interesante. Contrario a películas que hemos visto que, bueno, seguramente vamos a comentar como hay de fortal. Que a huevo tienen que llegar a Nueva York, desmadrar todo. Y no, acá es al contrario. Empiezan en un pueblo pequeñito y van poco a poco. Como los, esta película de los, ¿cómo se llaman? Los invasores de cuerpos, ¿no? Sí, los Body Snatchers, acá lo estaban comentando en el chat. Body Snatchers. De hecho, sí, es como un tropo muy usado que también cuando salió la serie ahora de Peacemaker, como que dije, ah, güey, o sea, se lo están volviendo a usar lo mismo. Exacto, exactamente. Sí, 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 sí. Y creo que Robert Rodríguez de alguna manera tomó como referencia la de Body Snatchers. Déjame ir al chat un ratito. Luis Felcas dice, Lolo, estás dándole muchas vueltas a la pregunta para que no se descubra que eres un alien reptiliano. Marley dice, pregunta seria, ¿les gustaría ser contactados? Sí, güey, a mí sí. ¿A ti, Lolo, te gustaría ser contactado? Mi único miedo es que lleguen los extraterrestres y nos traten a nosotros como nosotros tratamos a los menos desafortunados en el mundo. También. Sí, y lo parte con esa obsesión malsana que tiene por meter cosas por salvación a la parte. Sí, sí. Víctor Hugo. Bueno, tú porque no has sido al urólogo, güey, pero yo ya. Sí, 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 va a ser un urólogo. ¿Un urólogo te está metiendo dedos en el ano? Creo que no es un urólogo, güey. Sí, te equivocaste de consultorio, Ramos. No, ya estoy, ya estoy. Soy otra católogo, muchachos. ¿Qué voy a hacer? No tiene que tener puerta de, 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 de joyitas, güey. De cuentas. De cuentas. Ni bola de disco, güey. Tiene que oler a incienso, Ramos. Oye, Irán, todos a mi urólogo, por cierto. Dígame. Tiene que cobrar más por cada dedo que le pidas, eh, o sea. Ah, nos vamos a cenar. Contactado. Yo, yo, o sea, a la Tierra sí, pero directo a mí, no, pinche terror, güey, no mames. No te entendimos, la verdad. O sea, si hay contacto con la Tierra. Si llegara, si llegara el contacto, así en general, pero que llegara específicamente con Irán, así de que transa, güey, en el planeta. Que platíqueme ahí con. No, no, mames. No, no, qué pinche terror, güey. O sea, a ti, este, Gabo. A mí, la verdad, no. A mí, sinceramente, me da mucho miedo. Qué collone eres, Gabo. Ah, güey. Estoy de acuerdo. Especialmente la imagen, la que decía Eduardo hace ratito, la de, ya sabes, el cabezoncito, el chaparrito, piel gris. Armando Manzanero, pues. No, 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 no se me, no, no me darían muchas ganas que me, este, no sé, güey, tienen unos dedos largos, no tiene, tienen boca chiquita, o en algunas. Y que cuando el dedo te empieza a cantar, entonces tú y yo no hay nada personal, güey, qué miedo. Somos novios. Oye, Gabo, pero, pero imagínate, imagínate que es así como un Armando Manzanero, pero gris, o sea, más ojoncito, pero que cuando camina suena como squishy, suena wiki, wiki, o sea, güey, le quitaría, le quitaría todo el miedo. Ustedes, ustedes ubican a, a Monguito. Monguito, güey, yo lo acabo de descubrir. Hace unas semanas, Monguito, es una versión argentina de E.T., que era una serie, güey, de televisión. Dios bendito. Y es la cosa más horrible que he visto, güey, o sea, parece un E.T. que tuvo un accidente y le reconstruyeron la cara, güey, está bien raro, güey. Pero si E.T. es horrible. Por eso. ¿Cómo estará el otro? No, mames, ya lo estoy viendo, en este momento se los pongo, güey. A ver, es horrible, güey, parece pene mutante, güey, pero. Y entonces era una serie, este, aparentemente muy famosa en Argentina en sus tiempos, que literal era una copia de E.T., güey, pero como que los protagonistas eran unos comediantes ya grandes de allá de Argentina, güey, pero ve al monguito, güey. No, mames. Fer Montoro dice en el chat, no mames, hablen de Cloverfield. Sé que no es del gusto de toda la gente, pero sí hicieron una fórmula no tan mala. A mí sí me gusta Cloverfield. La Cloverfield está buena. No la puse en mi top 3, pero está buena. Todo lo que hicieron con la franquicia de Cloverfield está chido. Este fue también J.J. Abrams, ¿no? Sí. ¿No la dirigió? La 1 creo que sí, ¿no? La 1 nada más, creo, ¿eh? Ya contiense Robert Rodríguez, sí. Sí, sí, sí. Ahí te estamos. Bueno, al final de cuentas, yo hice un cómic hace muchos años. Es que vean esa cosa, güey, veanme. No, mames. Se parecía al enanito este que salía hasta en videoclips, que sale en la isla del Dr. Moreau. ¿Se acuerdan? Ah, claro. Era Minimi, güey, ¿no? Era el contor que hacía Minimi. No, no, no. Era un güey que estaba como enfermito. O sea, que salía en videoclips. Creo que sale en un video de este... Dile a Kuriaki, güey. Ah, ya. Ah, móvel. ¿Se acuerdan? Sí. En la de móvel el culo sale, güey. Mr. Eclecticulay dice, haciendo discada de patio aquí con la caguama. Saludos desde el Chusco. Uf, uy. Ah, es tu vecino porque es del paso, creo. Carlos dice, el cameo de Michael Jackson en Men in Black es épico. Sí, así es. No es cameo porque usan un video ahí nada más de él, pero... Este se retaría, Vic. Mira, ese me refiero yo, güey. Sí, ese que salió en Twin Peaks también, ¿no? Me parece. No, ese no es el de Twin Peaks. Se parecen, güey. Se parece, pero no. O sea, por el... La manera en la que se hacen las facciones se parecen. Sí. Carl Mitch dice... Carl Mitch dice, qué perroso que lleguen a México y nos digan, llévenos con su líder. Así es. Sí, carajo. Güey, ¿con quién lo llevarías? ¿Con quién lo llevarías? A ver qué pedo. ¿Con quién lo llevarías? O sea, si eres tú, si te toca y te dice, llévenos con su líder. Con Maribel Guardia, güey. No lo vas a llevar con el de de veras. ¿Con quién lo llevas? Con Maribel Guardia. Con Chabelo. Con Chabelo. Hijo, escucha, güey. No es mala idea. ¿Con quién, güey? Si está... Yo con Jaime Maussan. Para rescatar su carrera, güey. Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo. Ha de estar hasta grabado en sus paredes rupestres. Entonces, yo creo que sí lo llevaría con Don Porfi ahí a la cámara de San Lázaro, o malo. No, yo sí con Maussan para rescatar un poquito al señor, güey. Después de... Viermo del Toro, güey. O algo así, ¿no? Con Viermo del Toro, güey. Definitivamente. Zack Marr dice que hablen de la película Paul. ¿Pol? Ah, es una película... Es entretenida, güey, pero yo no la pondría en un top de nada. O sea, es una película como que muy bonita así para verla y no pensar. Pero no, o sea, siento que no aporta nada nuevo al género, güey. Ni siquiera a pesar de la comedia, ¿eh? Sí. ¿Cómo no, güey? Es una buena... No digas eso, Víctor. No, yo quiero mucho a Nick Frost y a... Y sale la comisión y ya, pudo. Pero no son ni siquiera, este... Como que no le echaron tantas ganitas. Han hecho mejoras cosas. Es que se notó que no eran parte del equipo creativo de la película y como que era más de la gente de Seth Rogen los que le dieron al guión, güey. Marley dice, Marley dice, caballeros, ustedes no le tienen miedo a los aliens. Le tienen miedo a perder su virginidad. No, porque esa ya se fue hace mucho. Yo ya he sido penetrado en varias situaciones. No solo físicamente, sino psicológicamente. Emocionalmente también. Me consta de estar ahí. He estado presente. Me consta de haber grabado. Dice Envy, Génez, yo me mié con la peli de Fuego en el Cielo. Ah, eso es dentro. Pero ahorita va dentro de mi top. Vamos empezando, vamos empezando. Sí, vamos empezando apenas. Pero bueno, vámonos, vámonos, siguen. Sigue, Iramcito, Iramcito, una de tu top. Es que yo no hice como top, sino hice como de las más enamorables. Ah, bueno, entonces el que sigue. No es cierto. No, voy a hablar de una que acaba de salir hace literal unos días. Que es Prey. Cállate, imbécil. Es dentro de la saga de Depredador. Si no me equivoco, la quinta o sexta entrega ya que incluye el Depredador. Y curiosamente es buena. Esta mención no es pagada. No, no es nada pagada. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. O sea, si recuerdan, yo creo que Depredador, la única buena es la 1 o la 2, 1 y 2 todavía. La 2 cuando están ahí en la ciudad todavía aguanta. Todavía aguanta, pero ya empieza a flaquear. Ya cuando tienes Depredadores, ya tienes, ya son unas basuras. Y esta se regresó al, a lo básico. Es un cazador, voy por la, voy por la presa más chingona y se desarrolla en 1715, me parece, con una tribu Comanche. Entonces son tiro nada más entre los Comanches y el Depredador. Y no necesitas saber nada más. No tiene. La escribieron como si fuera escena de improvisación, güey, ¿no? O sea, si de haber un lugar, una época y un villano. Y un personaje. Ya. Es que no necesitas más, güey. Es que, mira. Parece chiste. Ni un arma. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes a un. No, güey. Ahí tienes que va llegando un alienígena con unos Comanches. No tiene nada malo decir Comanche, güey. No tiene nada malo decir Comanche. No, no, no. Es la tribu, ¿no? Es la tribu, es la tribu. Puedes decir Sergio Ramos. Así es. Mucha razón de su bebé. Si he leído que está muy buena, no la he visto todavía, así la quiero ver. Es. Porque la pasada que hicieron de Depredador. Ah, justamente es lo que iba a compararla. Es mala, güey. Es malísima esa. María Conchita Alonso en Depredador 2, claro que, hijo, siento que no es María Conchita Alonso, ¿eh? Sí. María Conchita Alonso no sale en la de The Running Man, de. El Running Man. Sale también en Running Man. Y sale también en Depredador 2. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo como que recuerdo que es otra, ¿eh? No, pero sale esta ahí como nativa, así de que, es que es el diablo que viene por nosotros. Calla. El gato. Está enojado. Sí, güey. El Gabrielito. Es ese gato, ¿eh? Yo. Antes de mi top. Yo les voy a dar. Yo sí voy a, creo que esta no la ha visto Lolo, pero creo que todos los demás sí. Y a mí me gusta mucho. Se llama Super 8. Super 8 de J.A. Abrams, del año del 2011. Jenga tu madre. De estas películas de, aún antes de que saliera Stranger Things, ya nos trajo. Sí, sí, es como, no la vi, pero sí, es más o menos como el mismo. Absolutamente la, toda la onda, niños en bicicleta, todo un género ya, y este, y a mí me encanta, me encanta la, este, este homenaje que le hace J.A. Abrams a Steven Spielberg, porque uno de los protagonistas es absolutamente Steven Spielberg de niño, y si llegaron a ver aquel documental de HBO de, sobre Steven Spielberg, en el que narra su infancia y su, vamos, J.A. Abrams lo retrata en esta película, el niño gordito que agarraba a sus hermanas para filmar películas de terror y las hacía actuar y los vestía de zombies y todo ese asunto. Este cuate, Abrams, lo retrata aquí, haciéndole un homenaje a su, sí, es un mentor, mentor de muchos, de muchos directores, aunque muchos lo nieguen, pero Spielberg, para esos que, que vivimos una infancia y en los ochentas era un basicote y, 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 y se, se aman ese tipo de películas. Véanla muchachos, yo se las recomiendo con mucho cariño. De que va la trama, que yo ya. No, no me gustaría, no me gustaría contar, pero la trama, la trama es, no tiene, no tiene ningún, ningún, este, ninguna cosa muy complicada, es un, un pequeño pueblo, obviamente es, si es de niños en bicicleta, tiene que ser en un suburbio gringo, eh, unos niños en un suburbio gringo, es lo que se haya conocido como un pueblo bicicletero, güey, o sea, ven, ven, un pueblo globero de aquí. Pero lo ves aquí y dices, ah, pasó en Santa Fe, ¿no, güey? Es un pueblillo ahí. Sí, y este, eh, hay un niño, un niño, un grupo, un grupo de amigos, niños que se, que en sus tiempos libres hacen, hacen sus, sus cortometrajes precisamente en, en este formato de película súper ocho, y están haciendo una película de zombies, precisamente una película de terror, y en una de esas, eh, ocasiones que se juntan a, a filmar su película durante la noche, eh, por accidente logran captar un, un descarrilamiento de un tren en el que está inmiscuida una criatura y queda, queda grabado un cacho en su cámara, entonces, este. Pero, lo hacen también, pero, perdón que te interrumpa, pero hacen también esta parte de que nunca ves completamente a este ser que sale. Sí, 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 lo manejan delicioso. O sea, porque, porque estás viendo las reacciones de ellos, estás viendo como el medio metraje ahí feo que se alcanza a ver cuando, cuando ven lo que está grabando, se ve poquito un reflejo en el lente, o sea, neta, neta. Lo que, lo que hizo Spielberg con tiburón. Lo que hizo Spielberg con tiburón es, es, es lo que, lo que recrea aquí, este, nada más sale así en, en, en flashazos, obviamente al final ya lo vemos con todo el esplendor de los, de los efectos especiales por computadora, pero, pero no tiene desperdicio, es muy bonita. Si les gustó Stranger Things, creo que este es un, un, un must. Y aparte estas, estas películas que, que tienen también un, esta subtrama de la relación de los chavillos, lo que pasa en sus casas, ¿no? Hay, hay un par de historias ahí que, este, pues que, muy sentimentales, pues, ¿no? Y, y los chavillos que siempre es el chiste de esas películas, la verdad que se la rifan bastante. Me parece que ahorita está en HBO la película, este. Sí, la quiero checar, porque fue de esas que cuando salió dije, ah, estaría chido verlo, luego se me olvidó. Sí, sí, y la neta sí vale, sí vale mucho la pena, porque sí es este rollo que dice, que dice Gabrielito, que juega con Spielberg, juega con, con cosas de Stephen King, o sea. De Romero. Sí, entonces está, está, está muy interesante y más si le, si, si te gusta el género, la neta sí. Y el, el diseño de, de sonido de esta película es cabroncísimo, cabroncísimo, así lo recomiendo verlo con todo. Cosa que nunca le falta a películas o cosas que hace J.J. Abrams, son este, lens flares y buen sonido, güey. No, no, no abusa tanto, eh, no abusa tanto de los flashazos en esta película, porque, porque fue, fue justo después de toda su crítica, esa, esa lluvia de críticas que le llegó con, creo que fue con Star Trek, ¿no? ¿Con cuál fue? Star Trek, sí. Este, le llegó toda una lluvia de críticas por los, por los flashazos y yo creo que sí dijo, güey, ¿Qué si usaré mucho? ¿Qué si me mamé? De hecho. O sea, sí se me estará pasando la mano. Hay un filtro que ya le pusieron Abrams de, dentro del, del After Effects, que son las flares, güey, que ya, o sea, ya se llama así, güey, a ese nivel llegó. Pues sí, es que, creo que de recursos más sobreusados son los flares de J.J. Abrams en Star Trek y la, la cámara lenta en 300, güey, cómo me cagó ese todo. Y puro eye candy, pero bueno, pues es que no tenían mucha historia, la verdad, es que lo tuvieron que alargar un poquito. Bueno, yo voy a, este, empezar con mi, mi top tres, igual que, que el oro de atrás, de atrás para adelante, digo, sin alburo, calma, los señores. Y la primera que traigo es The Blob, o aquí le pusieron La Mancha Voraz. La Mancha, así se llama, así se llama, aunque te canses de decirlo. ¿Cuál, Vicky? La Mancha Voraz. ¿La original o la de los ochenta? No, 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 el remake, el remake del ochenta y ocho. El remake del ochenta y ocho, que es una película, este, digo, para quien no la ha visto, es también terror, está más como terror o ciencia ficción, y está basada en una película de los cincuenta. ¿Es serie B? Sí, de, sí, esta serie B precisamente, y esta va sobre un, una entidad alienígena que cae un, cae un meteorito, lo encuentra primero un, un hobo, un este, un homeless que anda ahí, y está. Un Osvaldo cualquiera. Un Osvaldo cualquiera que anda recluido. Entonces, este, esta entidad lo que tiene es que absorbe seres humanos y empieza a crecer, y empieza a crecer. Literal, es como una gelatina ahí gigantesca. Está, está muy chida, le cambiaron, este, de la original, la original era, no era un alienígena, era un experimento humano que salía, que salía mal, y en esta silla literal lo hicieron, que es un meteorito, es un ser de otro planeta, y se empieza a comer a, a todo mundo, y esta película lo que tiene es que está gore, está, está muy gráfica. Ah, mira, Ejortiz se acaba de, de regalar unas suscripciones, muchas gracias. Eso. Levante la mano al que le cayeron, este, también huevo, huevito, huevito que ya está de metichón, dice, la mejor película sobre alguien se llama Contacto, no sé ni para qué discuten. No estamos discutiendo, no estamos discutiendo. No, no estamos discutiendo. Antes de que se fuera a comer, huevito, este, porque sí, o sea, para nosotros Contacto, no la contamos como película de, o sea, la contamos como película del espacio, pero no como película de aliens, porque no se ven, o sea, no, y al final sí hay como que ese contacto, pero pues no, nunca se ve el alien. Pero el contacto no es en la Tierra. El contacto no es en la Tierra, o sea, sí, nos quedamos más como un pedo de este pedo, lo vimos, es como algo espacial que tiene que ver con dimensiones y otras cosas, más que con, que con. Contacto le iban a poner, le iban a poner. Y es deliciosa, eh, véanla. Es buenísima, es un acto. Es de mi top de ciencia ficción. Sí, está basada en un, en un, en un libro de Carl Sagan. Entonces, échensela, sí. Le iban a poner a la película y te pagó el Uber, pero al final le pusieron contacto. Básicamente sí es eso. Además de ahí se les prende una gran frase, una pick-up line muy buena que es, debieron, debieron, debieron traer a un poeta para, para narrar tanta belleza. Entonces, güey, por Dios, por Dios. Sí. Oigan, bueno, no, ya, ya andamos para, para finalizar. Este, The Blog está dirigida por un güey que se llama Chuck Russell, que hizo luego The Mask, o sea, una de, también de mis películas de comedia favoritas. Hizo también, este, la tercera parte de Nightmare on Elm Street. O sea, hizo otras ahí, pero esas son como las más rescatables. La tercera era la de los sueños, ¿no? Sí, The Dream Warriors. Exactamente. The Dream Warriors. Güey, la de The Blog me sacó un chingo de pesadillas de niño, güey. Es que tiene, tiene muchas, este, es muy gráfica, digo, contrario a la otra, y se ve cómo se están desbaratando los cuerpos, porque los absorbe, como que los digiere. Sí, sí, y están, andan ahí flotando a medio digeridas dentro de la masa. A mí los efectos de esa época, de ese tipo de películas, todavía me, me atrapan muy cabrón. Nunca he visto la original a los cincuentas con Steve McQueen. ¿Con Steve McQueen? ¿Estará buena? ¿Sí está buena? Pues. Sí, 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 sí te das, vamos, si sabes qué es lo que estás viendo, o sea, si no le pides, si no te pasas de lanza con tus peticiones como espectador, sí está bueno, o sea, es muy disfrutable, y creo que es este en blanco y negro, ¿no, Vicky? Sí, es este en blanco y negro, y al final, este, la mancha esta es gigantesca, pero gigantesca, así a lo gruto, o sea, es enorme, o sea, aquí sí es grande en esta, pero, pero acá sí es como, como un edificio, así como un rascacielos gigante que andan atacando al mundo, y digo que es un experimento humano en la original, y en este es, es un alienígena, entonces, pues, a mí me gusta, la verdad, digo, porque soy muy fan de las películas ochenteras, así todas, todas, estamos viendo la de los efectos, estamos viendo la de los 50, ah, esa color es cierto, y es un jovenazo Steve McQueen, mira, entonces yo la vi, yo la vi en tele en blanco y negro, no, porque yo la vi así, era mi tele, la que era blanco y negro, sí, güey, pero ahí sí, era una sonda, es enorme, y obviamente acá no se ve cómo digiere, digiere a los, a los monitos, pero en la nueva sí, que es lo chico. Ok. A ver, Lolito, sigue, sigue el señor Lolo, o no se quiera leer, leer comentarios. Vámonos con unos mensajitos, cómo no, una película similar a Contacto es de Bastos Nike, es la que decía Ramitos, que es una de sus favoritas, la recomienda mucho también, Manuel es el que nos dice esto, Luis Felcas dice, una de las mejores escenas es cuando le cae la mancha voraz al chavo en la estación de policía, y la otra es cuando le sale de la blusa a la chava en el mirror. Sí, que le quiera ir a hacer mano, mano larga al otro y ándele, y también la del niño, güey, o sea, de hecho fue muy criticada por la escena donde se traga un escuincle, o sea, porque decía, cómo, ves, por si lo hace. Fue Montoro, dice, Ejo Ortiz robó una tarjeta de crédito para regalar suscripciones, que te valga, hermano, déjalo, déjalo, no seas envidioso, regálate tú unas también. Róbase una también. Oigan, ¿por qué nadie menciona la saga de Star Wars? Ya se mencionó como película de... Star Wars pasa de otra galaxia. Sí, pero esa no es como, vamos, ahí donde está el extraterrestre, todos son extraterrestres, no hay nadie de la Tierra. Es que sería más bien, mientras no normalices la convivencia con Aliens, entraría como película de Aliens. ¿No? Ok. No sé si me estoy logrando explicar, o sea, Guardianes, pues es como una, este güey es de tal planeta, este güey es de tal planeta, este güey es de tal planeta, pero el hecho que exista una entidad y ese encuentro con la humanidad sea lo que define que es película de Aliens, lo pongo en la mesa. Me parece un buen parámetro, la neta. El de cada mes dice, el Gab es un alien porque su carisma es de otro mundo, hermano. Tienes un gusto exquisito el de cada mes. Yo no vi que escribió eso, eh. Yo vi que escribió. Le dije, ahorita le dije en chile. Marcelo Avinald dice, no puede faltar la película Evolución. Ah, muy buena película con Mulders. Ah, sí, es cierto. Que los matan con Head and Shoulders. Ándale, con Head and Shoulders, es verdad. Por ejemplo, la película, perdón, Gabrielito, la película Event Horizon, o sea, que sucede en el espacio. Sí, es muy buena esa película, güey. Es, es este, Aliens o es, o es el, o es Satanás. Cris, Cris MCR dice, repitan el nombre de la película. Es el diablo, ¿no? Es el diablo, ¿no? Se supone que es, ajá, pero. Ah, la película de ahorita era, este. La veo como de ciencia ficción horror, pero no la considero película de Aliens. No, ni yo, aunque sucede en el espacio y una nave espacial es lo que tú quieras, pero sí. Yo también digo que es, es este, es el astado, como dice Gabriel. El, el oscuro. El astado. Entonces, sigue, sigue Lolito con, con su rant, con su top. Pues, la de, la de Alien, güey, yo sé que es muy básico, pero es que es una gran película, güey. Es una gran, gran película. Y se la pones ahorita, pues, te digo, yo tengo una, una niña de 12 años que acaba de ver a Alien. Y todavía tiene un impacto muy cabrón. Y cuando le dije que era del 79, que para ella es como si le dijera que es de los 1800, se queda así como que, güey, qué pedo, o sea, todavía, todavía cumple con los parámetros de lo que sería una buena película ahorita. Claro. Hasta le puso, hasta le puso Ripley a su Corgi en honor a... Qué chido. Oye, y tú, o sea, digo, dentro de todo este, digo, porque no nada más es, es una película, fueron, digo, por lo menos cuatro de, dentro de la franquicia y aparte se expande el universo con, con Covenant y con... Prometheus. Prometheus. Entonces, este, ¿consideras que, que ha valido la pena todo este universo expandido que han hecho a raíz de, de una sola película o...? No, la neta no. La neta no. O sea, Alien, Aliens, están buenas, bien adelante, ya no sé qué chingados pasó, Prometheus, más o menos, pero, no, güey, o sea, las primeras dos son las que para mí son, cuentan las demás, no las, no, no quiero, o sea, a mí no importa si está Alien y Depredador en el espacio, güey. Y muy diferente la, la primera de la segunda, eh, absoluta, digo, obviamente otro director, pero los dos, buenos directores los dos, pero... Ridley Scott y James Cameron, sí. Es que los, los cuatro directores de la franquicia y David Fincher y Jean-Pierre Junette... Pero a mí, a mí, Alien 3 y Alien 4 no me gustan demasiado, pero, pero Alien, Alien y Aliens, sí, son, son soberbias y, este, una de horror y la otra de acción. Las, las, las dos con, ahora sí que, ¿qué será? Horror, horror extraterrestre y acción extraterrestre, o cómo, cómo será el asunto, pero muy diferentes. Pero de horror, de horror, o sea, yo, hace un, hace un buen de años tomé un curso, ¿se acuerdan de la película de Ladrón de Orquídeas? Sí, sí, Adaptation. Sí, buenísima. Es, ves que uno de los personajes, uno de los gemelos, va a tomar un curso de guionismo. De Robert McKee. Eres un mamón, ya te odio. Bueno, yo tomé un curso de Robert McKee. No, es que, es que viene, viene, viene al tema. Ok. Y, este... Yo tomé uno con Seed Phil, fíjate, y no es, bueno. Ah, y me decía Seamu, ya se voy. Bueno, sí, pero todavía vivía. Yo no me has comprado el libro. Lo que, lo que, lo que quería mencionar es justamente esto. En la, en el seminario te, eh, él te da tres ejemplos de, tres estructuras, eh, argumentales, que para él son, son, eh, definen el, el género. Pero, y en el, y cuando habla de, de terror, habla de alien. No habla de Exorcista, ni habla de, de Rosemary o alguna de estas cosas. La película que, que define, y, y aparte va, te va, eh, marcando cada paso y cada, cada, cada canon, pues, de lo, de lo que es una película de terror. A ver, de que tienes que tener un grupo pequeño, lo tienes que aislar, etcétera, etcétera. El monstruo no se ve hasta el final. Todo ese tipo de cosas. Y mira, alien, así, uno tras otro. Es una gran película, ¿verdad? Es un, es un tema de estudio, güey. Por eso, por eso lo que, lo quería mencionar. De hecho, este, digo, ya lo habíamos comentado, pero alien se, se creó a partir de que no se pudo hacer, este, Dune de Jodorowsky. O sea, Jodorowsky es un equipo que él ya había unido, que ya había juntado. Están Dan O'Bannon, que es el, el guionista de Alien. Este, está el, Giger, que también, este, Jodorowsky lo iba a usar para, para, para Dune. Entonces, es mucha gente de esta, de esta producción que al final dijeron, Jodorowsky quería una cantidad excesiva de dinero para lograr hacer Dune. Y como ya habían juntado equipo, entonces dijeron, a lo mejor vamos a hacer otra cosa que sea más aterrizada. Y agarran a, a este Ridley Scott, y agarran a Dan O'Bannon, y agarran a todo este crew y hacen, y hacen, y hacen, y Dan O'Bannon es un, un muy, muy buen guionista, este, que ha pasado, bueno, no desapercibido, pero hizo Dark Star, hizo Return of the Living Dead, o sea, hizo varias películas que se hicieron, El Vengador del Futuro, también es, es de él. Y, entonces, este, tiene, tiene como que este, no, no está como en el imaginario de la gente, a lo mejor por el nombre, pero es muy, muy bueno, güey, o sea, las estructuras de sus películas están muy, muy chicas. También hizo Total Recall, ¿verdad? Sí, también hizo Total Recall. Total Recall, también. Y, y además juega, ¿no? Juega con lo, precisamente se vuelve de terror porque juega con lo, con lo más primitivo, ¿no? ¿Qué más hay, qué más hay de terror que el miedo a lo desconocido, ¿no? Que el miedo a lo incontrolable. Y, entonces, imagínate, se vuelve, se vuelve este asunto de una tripulación perdida, no, no perdida, pues, pero a la deriva con un, con un pasajero, pues, con un pasajero que es el asesino perfecto porque es una, vamos, no, no tiene, no tiene sus, sus motivos, sus razones, su motivación, no es ni el poder, ni el, ni el, ni el dinero, ni el, ni el robo, es simplemente depredación natural, ¿no? O sea, es, 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 es la cadena alimenticia y él está más arriba, es el asesino perfecto, no tiene, no tiene sentimientos, no tiene, este, ningún, ningún apuro por, por matar para, no, 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 vamos, su, su onda es sobrevivir, mantener su especie, ¿no? Para eso mata y, 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 qué más, qué más aterrador que eso, ¿no? Que no puedas escapar, que no puedas controlarlo, eso, eso, eso. Eso lo menciona, ¿no? El güey este que, que tiene sangre de leche, ¿cómo se llama? Ah, los, los androides, además también es esa, esa onda de los androides que metieron en cada película, que es muy buena, es, güey, es, qué, 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 qué. La voz, la voz que se le hace cuando, cuando lo corta a la mitad, hijo de güey. Ah, de hecho, es Bilbo, es Bilbo, es Bilbo, es Bilbo Bolsón, es el androide aquí en la, perdón, si no lo han visto, ya les chingué el spoiler. Pero bueno, también ya tiene 40 años, muchachos, ya. Me gustan acá, es este, de que, a ver, explíquenme, ¿por qué si el alguien ya tiene el canal y un metro largo, tiene una lengua con lengua? Es muy sencillo, güey, porque H.R. Geiger dijo, se va a abrir en vergas, güey, y hazlo, me vale madre. A ver, a ver, dibújalo tú, puñetas, le hubiera dicho el Giger. Porque puedo, y ya. Porque para eso me contrataron, dijo H.R. Geiger, güey. Sí, claro, güey, claro. Oye, sigue Ramitos, Ramitos, paz. La siguiente película que voy a relatar, es una, ya hemos hablado de ella en este programa, pero bueno, el tema lo... ¿Quién es el vaso que se oye? Perdónenme, pero que hay gordo. Era Humberto, mira. Era Humberto, era Humberto. No, era, ¿no era la cerveza acá? Perdóname, no, se oía, ¿le estabas rodando la botella? No. Ah, entonces no, alguien estaba rodando un vaso o algo y se hacen güeyes, pero ahora está bien. Ya, perdón. Perdón, fue el regalo. Bueno, Eva, la segunda película que ya habíamos reseñado en este programa, pero por tracer el tema, la repito con mucho gusto, se llama The Four Kind, o acá le pusieron este... ¿Cómo le pusieron en español? ¿El Cuarto Contacto o no? ¿El Cuarto Contacto? Sí, el Cuarto Contacto. Es una película que Oz odia y qué bueno que no está, porque me vale madre eso. Es donde Mila Jokovic habla a la cámara, ¿verdad? No, de Mila... Esta es la cámara, esta es No voten por ella. Ah, sí. ¿Le da miedo a Oz o no le gusta? No le gusta. Ridículo, ¿no? Porque no la entiende, esa es la razón. Ok. Esta es la bruja de Blair, pero con aliens, o sea, es la misma idea. Así es. Es actividad paranormal, pero... Yo sí, yo sí he de decir que yo me la tragué hasta la glotis, ¿eh? O sea, es que sí, yo sí he de decir que yo me la tragué hasta la glotis, mano. Y, güey, sale Mila Jokovic diciendo, soy Mila Jokovic y les voy a contar algo. Yo le creo, absolutamente le creo... Lo que digas, hasta que mata parásitos en... Ándale, sí, sí, sí. Siempre lo dice con esa seriedad y dando su nombre real. Vela nomás. No, no tengo otra cosa más que creerle. O sea, y sí, y me la tragué, pero toda, o sea, toda, güey. Ya no más. Pero ¿de qué barramos? Para la gente que no lo ha visto. Alan González acá a rifar con una suscripción, muchas gracias. Se supone que está basado en una leyenda urbana de esta zona de Estados Unidos, que es en Alaska, donde supuestamente, y digo supuestamente porque después ya como que hubo esta... La gente del pueblo estaba muy molesta porque, como pasó igual con La bruja de Blair, la gente iba a ver, a ver si veía los pichos de los pichos y por supuesto no había nada. Y la gente estaba muy molesta en este rollo. No me acuerdo cómo se llama el pueblito, pero igual ahorita lo buscamos. Y son gente que tienen un sueño recurrente. Todos dicen que ven un búho blanco, una lechuza blanca, ¿no? Que al final de cuentas, con las regresiones, esta chava, Mila Jokovic, hace el personaje de una psiquiatra. Ese perro momento que estamos viendo ahorita. Ese perro momento. No, no, no. Sí, güey, estoy de acuerdo, güey. Y hace una regresión y te das cuenta en las regresiones de hipnosis a estos pacientes, que en realidad lo que están viendo no es una lechuza blanca, sino a los famosos grises. A los grises, ¿no? Y de ahí hay un rollo... Por algo que explican varios que han estudiado el fenómeno por mucho tiempo y la gente que ha trabajado en el proyecto Blue Book y todo esto, es de que dicen que cuando tu cerebro ve algo que no entiende o trata de relacionar algo con algo que sí entiende. Entonces, por eso hay personas que luego describen ciertas cosas cuando son presuntamente abducidas, que describen cosas y tratan de describirlas como si algo fuera real. Por ejemplo, hay un caso de una mujer que, según ella, vio a un ángel, porque era súper católica, súper religiosa. Pero era lo mismo, así como que tomar este pedo de, ah, no, en realidad no era un búho, no era, o sea, si era una visión, pero era algo de otro mundo. Esa parte se me hizo que la manejaron bien chingona. Y también que te hicieran creer que todo era real. Por favor, que repitan el nombre de la película, por favor. El cuarto contacto. El cuarto contacto. Mira, dice, dice, y ahí está el nombre del lugar, es Gnome. Gnome Alaska. Gnome Alaska, dice. Cris dice, coincido con el Gab, lo dice tan convincente la Mila que sí te la traga sin gestos. Sí, hermano, es que, o sea, ella, para no hacer, para no spoilear ni tirar nada, ella dice al principio, hola, soy Mila Jovovich y les voy a contar una historia. O sea, les voy aquí a representar una historia basada en videos reales. Y entonces te ponen la historia recreada por Mila Jovovich, pero al mismo tiempo te ponen los videos reales. Los videos reales. Entonces te ponen los dos, así a cuadro los dos. Es muy bueno. Y entonces te las trotragas, güey, porque yo sí dije, güey, no mames, ya están aquí, güey, ya están aquí. Y aparte, en esta película en particular, diferente a todas las películas que he visto de extraterrestres y tal, justo en esta escena donde te pasan al mismo tiempo la escena recreada con la escena real, ¿no? Real, supuestamente. El alien habla y te dice quién es y de dónde viene. Y lo que te dice... Aquí puedes verlo. Te vuela la cabeza, no mames. Sí, nomás le faltó decir a la Mila. La doctora original no es tan guapa, pero bueno, pues es lo que hay. Y está gobernando la Ciudad de México. Oye, Germax 90 se mochó con 100 bitazos para que se encuere Lolo, y Víctor, y Gab, y Humberto, e Irán. Y bueno, todos con 100, mi hermano, no, güey. Por favor, güey, no, no, no. Ni media chichi y sale, güey. No, te va a salir más caro que eso, sí. Sí, no, no, está bien que sí somos facilitos. La escena de la cama, uff, uff, ta madre. Sí, sí, sí. Si no la han visto, neta, es una muy buena película. The Fourth Kind o El Cuarto Contar. Que chingue su madre Osvaldo de que dice que es mala, es muy buena película. Sí da un chingo de miedo, sí da un chingo de miedo, la neta, güey. Ok, eso que dijo el señor, este, son... Bueno, bueno, no, es que, güey, pocas películas... Te salió del alma, Ida, o sea, sí. O sea, se sintió como un chingo de tu madre que no era por la película. Sí, sí, sí. Vamos a suponer... Porque ya nadie se acordaba de Osvaldo. Hay un, hay un, mira, como el tren del hype, pues también subí varias cosas al tren, güey, ya de una vez para sacarlo, entonces no hay pedo. Pero la neta es muy bueno, güey. Dime. Sigue decir, Apsito. Ah, bueno, yo les voy a hablar, vamos a irnos al otro lado de unas cosas más amables, más divertidas. Es Mars Attack, película, película del año 97, me parece. Nada más chéquense, trae Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, este, Christian Applegate, este, el de, el de Volver al Futuro, ese fue el nombre, perdón. Michael J. Fox. O sea, trae una cantidad, Danny DeVito, trae una cantidad de gente. Este, y el director, Tim Burton, entra, o sea, es como un Dream Team, por así decirlo, y tú ves la movie, y la neta es divertida a lo estúpido. Es una, evidentemente. Es una gran película. Gran, gran película. Es mi favorita de Aliens, güey, la neta. Y este, eh, tengo, creo que tengo cuatro playeras diferentes con el marciano aquí, güey. Y curiosamente nació. Y por allá abajo tengo, tengo las tarjetitas, alguien me regaló porque. Eso es lo que iba, justamente. Nació, nació de un, unas tarjetas que vendían en los ochentas. Si quieres tú platicar eso y deja, dame un minuto y voy a buscarlas. Va, déjame, dale. Voy a buscar el. Corre, corre. Este, ¿de qué trata la película? Trata de, encontramos el, el, es el primer contacto que tiene marcianos, porque aquí sí son marcianos. Marte. Vienen de Marte. Y a diferencia de, de lo que teníamos en, 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 en el cine de, de alienígenas, la, las caras, las figuras de, de estos alienígenas, bueno, de estos marcianos, son muy únicas. Grandes cabezas, pero se da el cerebro y la forma de hablar, yo creo que, güey, todo mundo, todo mundo se acuerda del, de la forma, ¿cómo hablaba el? Nyak, 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 nyak. No mames, güey, o sea. ¿Cómo, místico? Nyak, 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 nyak. Era una pinche. Como hablo enojado, o sea, era como, como. Mira, mira. Ahí está. Mira, ahí está. Ah, está, mira. Qué bonito. Ay, no mames, güey, qué bonito. Voy a poner el trailer en lo que muestran allí. Marciate. Porque la neta sí es, yo creo que de las películas de aliens más divertidas. Es que se recrea, se recrea en la estética esta de las películas de los cincuentas de serie B y traen esa estética, pero lo combinan raro porque todo lo demás no combina con esa visión estética, ¿no? Lo que parece retrofuturista en los cincuentas lo traen en esta película como propuesta visual y es bien bonito, güey, o sea, ese contraste es bien, bien bonito. La escena... Y que se veía el cable y entonces como que se quedó tan clavado y siempre se ha clavado mucho con la estética que lo replicó y es una cosa buena. Se veían los hilos en las películas de Ruth, se veían ahí los hilos. Pero me dicen que no me escucho, ¿no me escuchó? Sí, sí, ya. Yo creo que nada más fue cuando agarré el libro que no se escuchó algo. Oye, Lolo, ¿y ese libro de qué es? ¿Es el arte de la película o qué? No, es una colección, o sea, de las tarjetas estas que se vendían así como trading cards y vienen así adentro, o sea, vienen dibujadas. Ah, ok, como réplica. Me lo regalaron, está súper chingón y este... La neta, yo siento que la película cuando salió fue muy mal recibida por la crítica y por los fans. Y siento que es porque Tim Burton ya era... Y concuerdo con eso. Siento que es porque Tim Burton ya era famoso, güey. Si hubiera sido las primeras películas de Tim Burton... Se hubiera hecho de culo. No, pero yo creo que no... Yo siento que no le entendieron que el güey estaba haciendo un homenaje justo al retrofuturismo y a las películas de serie B. Y estaban... Y cuando el elenco eran tantos nombres tan grandes, como que se esperaban algo tipo, digo, Día de Independencia o yo qué sé, güey. Sí, es que fue por la serie. Pero si Tim Burton no hubiera sido Tim Burton, no lo hubiera podido hacer. O sea, esos efectos no eran baratos para el momento. Ni ese cast, o sea, es una película de lo que llamamos Coral. O sea, es algo que yo creo que solo Robert Rodríguez había podido hacer o ha podido hacer de juntar tanta gente y tantos como cameos. Porque está compuesta de cameos, está compuesta de situaciones. Yo creo que esa es su valor. Donde te pones a ver quién sale y quién aparece, porque los personajes recurrentes son muy, muy pocos. Oye, lo dice el chat que si puedes decir el nombre del libro, seguramente lo pueden comprar en Amazon o algo así. Sí, nada más se llama Mars Attacks, colección de 50 aniversario, es todo. Ok. O sea, es este, así me lo regalaron y la neta está bien chingón. La película. Creo que lo llamamos a un Prime y de pasada se pueden suscribir. ¿Dónde la podrán ver? Porque ahorita preguntaban. La movie. La quería volver a ver. No sé si esté ahorita en alguna plataforma. Luego la ponen y la quitan. No sé si. Sí, creo que estaba en Star Plus. No estoy muy seguro, pero creo que estaba en Star Plus. Ahorita te digo. Sí, no, ahorita checamos. Te dice el chat. Yo digo literal, son, es como que cada página es el frente de la tarjeta y luego atrás trae un texto como que iba describiendo la escena y son, es eso y un poquito de la historia sobre el arte y todo ese pedo. Está en HBO Max, ahí lo pueden ver. Ah, HBO Max. Antes de que quiten HBO Max. Bueno, Gabrielito. Falta un año, falta un año, falta un año. Sí, Gabrielito Mimi con su película. Mi siguiente película, mi siguiente película es, las estoy dando sin orden de alguno, las tres me gustan mucho. Mi siguiente película es La Llegada. Siento ponerme un poco intelectual oíde, siento ponerme un poco filosófico, pero La Llegada, esta película de Arrival del 2016, este, qué bárbaro, mano, qué madrazo en la cabeza ese. O sea, es un, el primer contacto, pues, se supone, pero con una visión muy, hasta me atrevería a decir que científica. Es ese modo en el que, pues, contratan a una lingüista, básicamente, el ejército contrata a una lingüista para, obviamente, para comunicarse. Y, y además, o, o, la película oculta y otras cosillas ahí, ya medio, medio metafísicas y viajes en el tiempo y todo eso, pero bueno, vamos, vamos a, a situarla como película de, de, de extraterrestres. Y, y me gusta mucho una, una película muy ligera, se, se deja ver muy bien, está redondita la, 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 la historia. Eh, y aparte tiene un twist plot que, que sí, la verdad, no hay que ser el spoiler por la gente que no lo ha visto. No, es muy buena película y ver eso, o sea, la impresión que causa cuando la ves primera vez es, es, es muy bonita. Sí, sí, sí. Y esta, y esta versión de los seres extraterrestres, a mí, la verdad, me voló la cabeza, nunca me hubiera imaginado que se pudieran representar de esta. Uy, espérate que veas, espérate que veas, nope. Ya está llorando, ¿ya viste? Ya está llorando huevo una vez más, está llorando ahí porque no está de acuerdo. Tengo aquí el cine gringo cruzando la frontera y ya me gané la semana pasada. Dice Luis, Arrival no tiene nada de metafísica, ¿por qué me quieren matar? Ya empezó, este, huevo a odiar. A rantear, está bien huevo, es, es absolutamente metafísica, o sea, si, parece, parece que la hizo, este, Iñárritu, güey. No, no es cierto, nada más te estoy molestando, güey. No, no te estoy molestando a huevo. Oye, no, y digo, no por nada, esta, esta película, digo, ya tenía el, el respeto de, el director es Denis Villeneuve, ya tenía el, el respeto de, de mucha gente por, por, este, la, ¿cómo se llama la que hizo antes? La de los, la de Sicarios, Sicarios de Denis Villeneuve, ¿sí o no? Sí, Sicarios, Sicarios es de, el año pasado, sí, fue el año, el año anterior, perdón, el año pasado. Y luego, y luego sigue con, con Arrival y luego se sigue con Blade Runner y ahorita, y ahorita ya lo están haciendo, haciendo, o sea, la estética y la, está muy, muy cabrón los manejos de, de tiempos y todo este, este ritmo que, que le imprime. Y para esta película, sí, la neta, sí, se la llevo. Está muy, muy, muy bien hecha. ¿Qué dice la gente, Gabrielito Mimi? Mira, este, además, además de huevo que está ahí ranteando como acostumbra, eh, ah, pero mira, lo, lo apoyan, ahí sí no coincido, mi buen Gab, no es ligera, no es para sentarse y pasarla en domingo. Bueno, mi hermano, pues mis domingos son así, güey, o sea, antes son muy diferentes los tuyos, pues, está bien, no, no la pongas en domingo, pero yo. Pero nada por creer en mi mente los domingos. Sí, güey. Oye, este, Japo dice, a Gab le gustan las llegadas por atrás. Ay, güey, eres todo un comediante, Japo. Barbarios dice, saludos a mi cuñado el Gab. Oral. Ah, es Bárbara, mi cuñada Bárbara, la bajista de, de, de Rush. Un, un saludo, Barbaris, ¿cómo estás? Güey, por, me da mucho congada. Sí, es mi cuñada. ¿Por qué le dices así, güey? No seas grosero, güey. Pero, pero en bonita, se parece, pero en bonita. Ah, bueno. Pero no habla como. Veneno puro dice, fuego en el cielo me traumó de niña. ¿Cuál es fuego en el cielo? Eh, espérense, esa es mi topo. Bueno, sigo yo, pero bueno, puede ser la dos. Algo le querido para el domingo, dice. No las puse en ningún orden. Este, si quieres seguir o me voy de una vez con la mierda. Déjame seguir leyendo unos poquitos. Alecita dice, gracias, la buscaré. Yo creo que se refiere a esta de, de, de Arrival. Arrival. Cuando le creció barba a Oz, dice Japo. Hijo, Japo, hoy vienes, güey, vienes de un chistosazo, ¿eh, mano? Pues tú ¿por qué lo lees también? Qué bárbaro, si lo voy a bloquear, fíjate. No, no es cierto. No, no lo bloqueas, güey. Es un foro abierto. Cállate, Ramos. O te bloqueo, Ramos. O te bloqueo. ¿Cuál era la de los extraterrestres que tenían las rodillas al revés? Pregunta Alan González. Ah, ¿qué amigos extraterrestres con las rodillas al revés? Ah, chingón. Ah, cabrón. Güey, no. Se parece que estaba viendo uno de esos. Estaba viendo el Golden. De los de Tensel en Sancos, ¿no? Estaba viendo el Golden ahí por ahí de las 11. Cabrón, güey. Sí, ajá. Es una que se llama The Arrival, que es del 96. No. ¿Con Charlie Sheen? Esa es una versión, por lo menos. Bueno, no sé, no tengo, mira, está Rodolfo Marrúz para acarretar unos vitazos. Sí, es con Charlie Sheen. Sí, es lo que me dijo Google, pero este, se llama The Arrival, no es Arrival nada más. Este es nomás Arrival. Bueno, yo les voy a platicar ahorita una que estaban preguntando hace rato, que es Fuego en el Cielo. El título original es, pues igual, Fire in the Sky, y está basada, obviamente, Lolo le vas a ver más a esto, en un caso real, en un libro que escribió un güey que fue supuestamente abducido en el 75, en Arizona. Y, este, la película yo la vi en video, porque no sé ni siquiera si tuvo aquí en México corrida, corrida comercial. Y, este, me impactó mucho cuando la vi, o sea, se me hizo muy, muy buena, y trata de eso, de un güey que anda con sus amigos del trabajo, van de regreso, se les aparece un, una nave espacial. Y, este, el, este, el valiente se baja de, de la troquita, hasta donde anda, anda, anda el emeco. El Travis Walton. Travis Walton se baja de la troca, este, como que, ay, sí, pinches aliens, no me van a hacer nada, que no sé qué. Y, si le hacen. Si le hacen, le cae como un rayo, le cae un rayo, este, sus amigos se asustan y se van y lo dejan ahí. Uno de ellos regresa más tarde, porque dice, pues ya como que le da, dije, ah, qué mal pedo que lo dejamos ahí tirado, después de que le cayó un rayo de una nave espacial. Se regresaron a ver si estaba y ya no estaba. Este, los empiezan a investigar a todos sus amigos y, este, les hacen hasta pruebas de, de polígrafo y todo. Para ver si están, este, diciendo la verdad. No, dicen, o sea, el rollo es que a unos no les creen, a unos sí, o sea, las pruebas dicen que están diciendo la verdad, supuestamente, todos ellos. A los cinco días aparece este, este sujeto deshidratado, desnudo, se comunica con uno de ellos por teléfono, como que estoy aquí, todo traumado. Y empieza a relatar este, todo lo que vivió en la... Ve, no, vete a la chingada, se le pone ahí enfrente, no, saca la arena. La película, porque ahí en el chat están diciendo que hay un episodio de leyendas sobre esa movie, no, no es sobre la película, es sobre... Es sobre el caso. El caso de Travis Walton. Ya nomás. Parece... Este sí parece Armando Manzanero, güey, perdón. Vamos a la chingada con tu película, no la voy a... Ahora, imagínate lo mismo, pero los aliens todos son monguito, güey, te están queriendo... Sí. Ok, es que ahí, la película está basada en el libro y, obviamente, para propósitos cinematográficos, hicieron a los alienígenas todavía más hostiles. Más gripos. Ajá, la cosa que tiene como de peculiar el caso de Travis Walton es de que cuando se comunicó era el hecho de que los extraterrestres casi siempre cuando abducen a alguien y hacen pruebas, es como si fueran biólogos que están haciendo sus prácticas en algún lugar, güey. Sí, 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 sí. Como I.T. que era botánico, aquí estos güeyes son... Sí, 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 absolutamente. Sí, pero con Travis Walton sí eran hostiles, o sea, el momento del trato sí era hostil y sí lo madrearon. Le tocaron a los dos culeros. Sí, güey, curiosamente, Travis Walton, él mismo, una vez en una entrevista, en un documental, no me acuerdo, donde dijo, que él lo que pensaba que había pasado es que él y sus amigos eran leñadores, trabajaban juntos, estaban ahí con un contrato que tenían que cortar quién sabe cuántos árboles en Arizona, güey. Andaban ahí saliendo del jale, ven esa luz, baja Travis, pasa lo mismo que pasa en la película, obviamente con licencia creativa. Pero lo que pasa con Travis es que ya él, ahorita de grande, porque sigue vivo, él dice, es que yo siento que llegamos y como que interrumpimos algo o algo así y me llevaron para... Así como cuando atropellas a un perro, güey, te lo llevabas al veterinario, él siente que tal vez, este, a lo mejor el rayo que lo tocó o algo le iba a hacer daño y estos, güey, dijeron de puta madre, güey, ya atropellamos a un humano, güey, tenemos que curarlo y luego ya lo regresamos. O sea, güey, mira mamá, mira mamá lo que atropellé. O sea, él dice, si fueron culeros conmigo, pero siento que eso fue lo que pasó, o sea, como que me estaban tratando de ayudar porque a lo mejor, este, me iba a morir de algo que me expuse por estar ahí cerca. No, no mames, pero qué horrendo. La película incluso, digo, la película es del 95, ahorita les comentaba, y tiene un cameo incluso del mismo Walter, sale un poquito ahí en la película. Y dato, dato curioso, dato sin errores, sale, sale el chavito de AT, o sea, bueno, el que era el chavito de AT, Henry Thomas, Henry Thomas, que después, digo, hace poco ya lo hemos estado viendo en Netflix, en todo lo que tenga que ver con esto. Todo lo de Flanagan, Simón. Sí, güey, todo lo de Flanagan. Y este, y el, y el guión, el, déjame ver si es este, es de Frank Darabont. ¡No, chinga tu madre, güey, no, 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 están bien feos, cabrón. Sí están horribles, güey. Digo, yo, 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 yo también soy obra negra, pero al menos es, es mi planeta, cabrón, pero estos, ¡ah, chinga tu madre! Güey, neta, yo, yo te digo, cuando la vi neta me impresionó un chorro, porque nunca habíamos visto, este, así con tanto detalle y, y grabado de esta manera, una abducción y que, y que estuvieran ahí esos güeyes haciéndole de cosas al, al pobre sujeto, porque se ve que está en la nave, se ve que despierta y luego que sale como de un capullo y luego se lo llevan y luego hay cosas de humanos como que ya la arrancan la ropa, güey. ¿Qué nariz tienen, hijos de la chingada, güey? Oye, yo quiero ir contigo al cine, güey, ¿cuándo vamos? Dice, dice... Cuando se lo llevaron, este, digo, a Travis cuando se lo llevaron, o sea, este, sí traen ropa a los aliens, acá en, no sé por qué en la película los desnudaron. Oye, Lolo, y así es como él los narra, o sea, esta, esta, esta estética que vemos de los alienígenas está basada en, en el, en, en, vamos, en lo que dice el señor Travis, o qué, ven a más. Más o menos, pero sí, obviamente los hicieron un poco más, este, o sea, los hicieron más terroríficos de lo que los narraba él. Son como los de Spielberg, pero con ojos chiquitos, ojos chiquitos hacen, se vean, se vean malévolos. La película se llama Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, es del 95, es que siempre se va a la pinche. Y no sé, a ver, a ver, a ver, 93, 93, perdón, de 1993. No, güey Montiel dice, perdón, Vicky, vas. No, no, no va, nomás estaba diciendo. La güey Montiel dice, espero que alguno tenga Starship Troopers en su lista. Hijo, yo no. Y yo le iba a meter, pero no, no está en mi lista. Si nos vamos, si nos pasamos a menciones honoríficas después del top 3. Sí, 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 por supuesto. Chris Otevin dice, ¿qué opinan de la película Señales? Ah, y yo iba a hablar de eso justamente. Ah, está bueno, pues entonces esperemos. Bueno, Señales, película de Aimee Chamalan. A ver, ¿no hay escena que me siga cagando de miedo? Más cabrón que la de los morritos en la fiesta en Brasil, güey. La que se lleva en la tele. La que está, o sea, si nos podemos analizar, estamos viendo a alguien viendo la tele. O sea, estamos bien, ¿no? Estamos tranquilos. Y aún así, güey, me cago de miedo con eso. Está un poco mamerta, sí, que el enemigo más cabrón es el agua en un planeta que son dos tercios de agua, ¿verdad? Pero como construcción que tiene para, en cuanto a suspenso, neta, se me hace la cosa más chingona del planeta, de en cuanto a aliens, pues. La reacción del Phoenix es muy cagada, güey. Cuando se mete al ropero, es buenísimo, es buenísimo. Sí, es una buena película que es, después del sexto sentido, es mi favorita de Shyamalan. Y probablemente la única. Fue de más a menos en su filmografía, pero sí, yo todavía considero que Señales es, por lo menos entretenida. Sí, ya después sacó La dama en el agua, sacó varias cases ya malísimas. La mejor es Unbreakable, sin lugar a duda. Unbreakable es buena también. La mejor de todas. Para mí solo dos, que es sexto sentido y Señales, güey. Me sigue dando miedo todavía la veo, güey. No sé qué sea si la música, que aparte del soundtrack es mamoncísimo. No, es que siento que también es un pedo de que, o sea, es un jump scare que no te lo anuncian. Porque la mayoría de las películas de terror te lo van anunciando con la tensión. Bueno, a lo mejor la cámara se va moviendo lentamente, el sonido va... No, aquí nomás es, ah, pasamos este clip y, ala, verga, ¿qué es eso que pasó ahí? Y luego aparte, o sea, lo ves y lo cortan a la reacción de Phoenix y te asustas todavía más. O sea, es como un doble susto o que crece el susto con la reacción. Y si nos ponemos a analizarlo, no los ves bien. O sea, ves siluetas, ves formas humanoides, pero nunca lo ves. O sea, escenas que te cagas de miedo es la pierna del alien en el maizal. O sea, ves justamente esta del ropero y ya. O sea, hay una parte que también la construcción se me hace bien cabrona cuando saben que ya están afuera. Se cierran la puerta y solo estás escuchando el perro ladrar. Y le está contando la historia de cuando la niña nació. Y mientras está pasando todo el desmadre de, güey, ya se metieron por el techo. Güey, no mames, se están tirando. O sea, puro audio. Puro audio. Y mientras estás escuchando la historia de cómo nació la niña. No mames, o sea, por eso me voló la cabeza. Siento que a veces entre menos muestren a los seres, güey, se está mejor. Ya viste a Gabo reaccionar a cuando sí nos vio, güey. Si le depende. Si es Gabriel, si es Gabriel. Si es clientazo. Jack Padilla, Rodolfo Marrufo y Fer Montoro. Muchas gracias por sus vitazos. Oye, el chat dice, Alecita Panos dice sus tres, que son Distrito 9, Día de la Independencia y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Muy buenas, muy buenas, muy buenas las tres. Marley dice, refirmo, Gabo duerme hoy con la luz prendida. Xochimilco es un lugar perfecto para abducciones, dice Cris. Déjenme leer unas que no sean de mí pitorreándose aquí. No sé si ya lo mencionaron, pero Contacto de Jodie Foster es de mis preferidas. Sí, ya la mencionamos. Sánchez, F. Sánchez. Nir Fabián dice, cuenta la de Misión a Marte. A mí me gusta mucho la de... No cuenta como película de extraterrestres, pero hace rato alguien dijo que la mejor película de Ridley Scott era Alien. Para mí sí se va a penales con The Martian. O sea, a mí me gusta. The Martian me gusta, pero cabrón. Y sí se va a penales. Para mí se va a penales con Alien. Como película de Ridley Scott, pues. Estival y Sam dice, va a día dándole un beso a eso. Ok. Creo que era cuando salieron los aliens. Ah, yo creo. Comi Shimazos dice, déjenlo así, quiero ver sufrir al Gab. Sí, cabrón. A ver, espérame, díselo más, no te preocupes. Dice Cris, cuando prende la hijo. Oye, está en la carpeta Fire in the Sky, creo, para que la veas ahorita antes de dormir. No, 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 cuando prendes las luces del antro y ves a alguien con quien te estabas besando. Imagínate, lo prenden y pum, esto. Metalcaster dice, tiene cara de tortuga. Se parece a Manuel Bartlett, dice Spine. Sí, 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 parece un poquito a Manuel. Un poquito. Envigenes dice, según esa peli, la visión del alien de ojos enormes es por sus trajes como para nadar en la tierra. Ok. Bueno, Comi dice, quiero ver sufrir al Gab. No, es que están los trajes ahí como colgados, ¿no, Lolo? En la película, o sea, están que, sí, es cierto, tienes razón. Lo de los ojos enormes es como un traje de, sí. Ocelot 83 nos recuerda a la de Alien contra Cowboys, o su versión mexicana, la nave de los monstruos con piporro. Esa es una gran película, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. No es la de Lunave, Lunave llamando a Tierra, ¿no es esa? No, es con clavillazo. No la he visto. Con clavillazo, sí. Esa van a la luna, ¿no? Van nomás hacia otro planeta. Viaja a la luna se llama. Viaja a la luna, no mames. Bueno, sigue Lolito con su... Haz Lolito. No, haz Lolo. No, pues ya hablamos de Mars Attacks, que era mi número uno, pero una que menciono ahorita en el chat, que también cuando la vi por primera vez, era mi cuarta, era la de Distrito 9, o esa película. Pinche película. Está, o sea, la manera en la que literal usan a los aliens para hacer una alegoría a la apartheid estuvo de, no mames, qué pedo con esto. Sí, sí, este, para los que no sepan de qué trata, pues están en Sudáfrica y está una especie que le dicen los prawns, que es como decirles los camarones o los langostinos, porque eso parece los seres, y los tienen viviendo en unas, este, pues así, como que en unas favelas, así tal cual, así como estaban separadas la sociedad en la parte de Sudáfrica, güey. O sea, no es muy sutil que digamos la comparación, pero está muy bien ejecutada, güey. Y ya, digo, creo que es lo más que puedo decir sin spoilear mucho, porque también lo que pasa, o sea, lo que le pasa al personaje principal, güey, también está de verga, güey. Sí, aparte, aparte de la película, digo, se hizo, agarró mucha fama porque Neil Blomkamp, que es este, el director y el creador y la mente detrás de esto, literal lo hizo con una baba de dinero, o sea, con recursos. Y demostró Vicky, y demostró Vicky que lo que se requiere nada más es tiempo y ganas, porque con esa, esa, esa bicoca hizo efectos, efectos que superan, superan por mucho a los, vamos, ¿cuánto tiene esta película? ¿15 años? ¿10 años? ¿3? ¿15 años? ¿3? Sigue superando a películas de Marvel, eh, en los efectos. Sí, es el porque sobe iban. Sí, 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 no, sí, sí, te lo concedo, te lo concedo. Y la neta también tiene esa parte en la que, o sea, él conoce, el protagonista conoce a un alienígena que le ayuda y conoce al niño del alien y tiene como que toda esta parte en la que básicamente está humanizando al extraño. y como que si te hace cuestionarte muchas cosas sobre todo yo que la vi cuando tenía como 20, 21 años que todavía estoy pendejo pero antes estaba más y como que ver esa perspectiva aunque sea en el cine me hizo cuestionarme muchas cosas Sí, la película tiene una historia muy sencilla en un sentido pero está muy bien hecha y aparte tiene mucha inventiva, o sea lo que les faltó de lana lo usaron para hacer una historia bien bien original porque todos estos elementos son unos aliens que se quedaron varados en la tierra que traen unas armas que todo el mundo quiere utilizar pero no pueden porque necesitan tener el ADN de los aliens para desbloquearlas y entonces hacen lo típico, lo que por supuesto haría la raza humana que es segregarlos y no mames esa onda de que pues cuál miedo, cuál miedo si nosotros somos más, los humanos somos más pues no vamos a ser tan inhumanos como para matarlos pero sí lo suficiente como para segregarlos y qué bárbaro güey o sea qué visión de estos guetos son casi se pueden oler güey no, 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 es increíble la visión y cuentan también ya todo todo lo que conlleva el que llegaran por ejemplo recuerdo una escena que en mismo Sudáfrica estaban traficando partes de los aliens y la gente se los comía como rituales para tomar su fuerza para poder utilizar sí que todo eso viene del mismo folclore de que en África por ejemplo a los albinos los usaban o sea los mataban y los comían para curar de cosas güey nomás porque sí exactamente casi todo lo que está ahí está basado de alguna manera en folclore o en actividades que los humanos han hecho nada más adaptadas a lo que ahora lo hacen con los extraterrestres de hecho ahí está la gente diciendo albinos comen albinos sí veneno puro puso un comentario del cual tiene toda la razón no lo voy a leer porque ya se fue pero tiene razón veneno puro el de que que dijo que a Ramos no le gustó la película güey que dijo Ramos a Ramos le caga ese turno 9 ay bueno pero no está diciendo pues si a Ramos le caga y decir cualquier película güey el de que a Ramos le caga y decir cualquier película e invitado que les da más miedo un fantasma o un alien un fantasma no me da miedo porque técnicamente no te puede hacer nada un alien sí un alien sí te puede hacer algo sí y la probabilidad que que te lo topes es más siento un alien no sé por qué me da más miedo a ver ¿Jers cuenta como alien? no pues hay una invasión extraterrestre a la tierra güey sí sí técnicamente sí eso se trata pero el enfoque no es ese el enfoque son los superhéroes o sea volvemos a lo mismo esa pregunta fue de Juan ahorita decían Little Shop of Horrors cuenta como película de alien sí sí cuenta como película de alien y es un alien hostil que viene a la tierra a apoderarse de la tierra entonces sí sí cuenta Transformers también ¿no? entraría sí también Mr. Eclecticulay dice este fin fui a Nuevo México y pasé a Roswell nomás de mamón vende en todo Nuevo México la onda de los aliens todo pues eso vive Roswell es un pueblo diminuto güey o sea lo recorres en horas pero tienen su museo que ya lo visité tienen su McDonald's en forma de ovni y ya gente vendiéndote pequeños marcianitos inflables o de peluche o en llavero o lo que sea son puras tiendas de curiosidades y ya hay un Airbnb en Nuevo México que es como un como una pinche nave espacial es un motel Roberto motel termático güey tiene sillones bien raros así como de son los aliens güey los aliens su columna es diferente ya decía yo pensaba ¿por qué no no me puedo acomodar bien? tenía espejos en el techo en la rueda de la cama qué incómodos todo este sillón qué incómodos los aliens Reve 2 dice ¿contarían la de Heat Chickers Guide to the Galaxy porque también lo platiqué con mi novia es una de las que platicamos antes de que se fuera esa película es buena esa serie de libros es mi serie favorita de libros técnicamente se trata de la tierra solamente existe por un ratito al principio y al final de la película pero literal siento que es más comedia de ciencia ficción que sobre extraterrestres porque como dijo Iram hace poco pues ya los primeros 10 minutos pasan en la tierra y luego todos los demás ya son aliens todos menos dos personajes menos la toalla sí dice era andar no nadar no lo veas es una trampa Rocky Horror cuenta como película de aliens yo que sí 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 absolutamente también venían de un planeta llamado transexual ¿no? dice la canción transexual transexual transilvania se llama el planeta sí sí son alienígenas que sí Jupiter Ascending dice Milan Martínez que sí cuenta esa madre no cuenta ni como película oye oye que la a la señora esta le acaban de presentar así la existen los aliens es una ve que como está ay yo con estas con estas garras es lo primero que dice es un asco de película de estas fachas qué película tan lamentable pero tiene otros zapatos por favor porque no me quedan esos que me dieron señor alienígena ¿qué es lo que quieres pedirle a los aliens? hay un vestido porque si no no quedan chanclas estamos hablando de esta basura por favor evítenla es una basura wey horrible esa madre evítenla por favor ahora que dicen también el filo del mañana es buena esa película está basado en un manga este cambia completamente el final y todo pero como movie creo que originalmente es una novela japonesa iramos a ver que nos diga yo le se muere y revive este exactamente el día de la marmota pero con Tom Cruise en el espacio all you need is kill creo que se llama algo así all you need is kill se llama la novela está bien entretenida esa película esas películas que o sea la están pasando donde sea y te quedas a verla como Tom Cruise es fan de hacer sus propios estances y todo se mató varias veces cuando la grabó se hubiera hecho más alto más divertida de lo que pensé yo la vi con toda la hueva del mundo ni siquiera no recuerdo si la fui a ver al cine ya la vi en plataforma pero con toda la hueva salió al mismo tiempo salió casi porque como que esa es la de Oblivion se me cruzaron cuando salieron pero la de Oblivion no la vi yo no la vi en su momento en el cine casi estoy seguro y la puse en plataforma con toda la hueva del mundo y que bárbaro que película más pinche divertida o sea deja yo no no sé si buena o mala a mí me gustó mucho me divirtió un montón para lo que es el cine y está bien bien padre échensela también exactamente como dice el día de la marmota con armas oye sigue ramitos y ahorita acaban de preguntarse la película que va que va a decir enseguida entonces ramitos cuál es tu película la película que sigue y para mí la mejor película que habla específicamente de este tema se llama Encuentros cercados del tercer tipo que es una película de Spielberg ¿no? ¿de qué año es? del 70 70 también sí 70 y algo es como 76 y bueno es este el año 77 es el mismo año que Star Wars en la primera y pues es justamente para mí es esta película que que me que me hizo interesarme por el por el tema de los ovnis a mí me gusta mucho este este rollo y la y el documento pues en general que me que me hizo este interesarme pues fue esta película la manera en que está contada lo que lo que pasa con la gente real ¿no? bueno supuestamente ¿no? estas estas fijaciones que tienen un grupo de personas para seguir una señal por otro lado el gobierno que está buscando su propio interés siento que es como que una una o sea todo está presentado de una manera en la que podría pasar en la vida real o sea como que siento que esa ese sentimiento de asombro y de curiosidad que despierta en los protagonistas civiles es lo que despertarían en la mayoría de la gente algo así siento que también de la gobierno actuarían igual o sea como que si está este si eso sí es y si pueden ver también le tomo un poco de la mitología ¿no? de hablan de un un escuadrón de aviones de la segunda guerra mundial que desaparecen ¿no? y de pronto con la con la llegada de estos de esta nave o de estos seres empiezan a aparecer regresan estos cuates y te das cuenta que no ha pasado el tiempo para ellos etcétera y este y es un es un es un final como optimista pero inquietante ¿no? porque el personaje de Richard Dreyfuss digo no sé si la gente que no la ha visto por favor tiene 50 años ya podía sacar rifar con una suscripción el ser elegido para irse y aceptar irse dejar todo atrás dejar a su familia o sea dejar su y sabe él que no va a volver nunca aunque el cuate se va con con ilusión porque se le ve en la cara y todo el grupito de los de los de los grisecitos pues se le se le lo arropan como si fuera uno de ellos ¿no? esta es una escena muy padre porque están los lo acabo de ver hace un par de días pues están la pasan y la pasan en la tele y todo está este grupo de militares o de gente preparadas supuestamente para esta misión y hacen una fila pues para que los para que elijan al sujeto este con el que van a pues sí experimentar o convivir ¿no? esta esta raza y eligen a este cuate ¿no? a diferencia de todos estos otros pues supongo que son soldados o son agentes o algo así y se llevan a esta persona común y este final así como como emocionante pero pero también es cursi es cursi porque Spielberg es el más cursi del mundo y funciona absolutamente o sea completamente la cursilería de Spielberg le hacía falta a este tema y por eso es que rompió madres en los 70's con esta película porque es romántico es es cursi es este es muy romántico justo que justo siento que es necesario que alguien haga como que lo cursi lo romántico lo que tal vez ahorita se considere básico porque es una película que tiene 45 años pero siento que alguien tiene que hacer eso para ya después los demás pueden empezar a experimentar y hacer sus chingaderas y si pueden ver esa edición o sea ya de por si duraba un chingo esta película dura mucho y con la edición del 40 aniversario creo que le agregaron metraje pero le arreglaron el video y el audio y quedó queda deliciosa es una es una o sea la forma en que va va siendo progresivo como te van presentando esta situación que está sucediendo que empieza con acercamientos primero que gente que ve luces y luego que se les empiezan a aparecer en la carretera estos que los empiezan a perseguir o sea como va creciendo incluso la atención y el interés o sea porque de un principio ya te atrapa y hay unas partes que digo si no la ves como en contexto y dices ay güey está como de hueva pero estás ya tan enganchado güey o sea que que funciona perfecto es lenta es muy lenta pero pero te atrapa pero te engancha sí güey y hay una cosa hay un momento digo y esto es para los la gente conocedora la gente que le gusta mucho el tema hay un hay un cuate que se llama este que es el doctor J. Allen Hynek o Hynek no Hynek creo que se empezó que es el cuate que yo sé yo sé que tú la gente y ahorita lo lo comentamos más más a más a fondo este cuate es el es el la persona a la que se le encargó el famosísimo proyecto del libro azul que es justamente esta misión que tuvo el gobierno de Estados Unidos en los cuarentas cuando empezaron los avistamientos en diferentes lugares de Estados Unidos y tenía que investigarlos y de alguna manera desmentirlos o ratificarlos al final hubo muchos que por supuesto eran falsas falsas llamadas pero había algunos otros que que si resultaron por lo menos en ese en ese planteamiento efectivamente este objetos voladores no identificados pues no pero y en y en la película justo en la escena final donde donde ya llega la nave y todo está todo el famosísimo el tú 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 entre el grupo de gente el tú 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 ya te acordaste perfect pitch y aparte si bien recuerdo la película los aliens llegaron a dejarnos el tono de Nokia Simón y le hacen un homenaje a este cuate y sale en la película el doctor este Hayek Hayek de hecho Hayek es el que define o sea la película se llama encuentros cercanos del tercer tipo porque Hayek dejó una escala exacto el primer encuentro cercano el primer tipo es viste un objeto no identificado el segundo tipo es cuando hay este un efecto físico por ejemplo si a Travis Walton no se lo hubieran llevado porque eso ya es más eso es otro tipo ellos vieron que la nave dejó árboles quemados y todo eso si tú viste la nave y viste los efectos físicos es el segundo tipo el tercer tipo ya es este justo cuando hay alguna entidad presente y el cuarto el cuarto que es el de la otra película el cuarto es una abducción el quinto ya es cuando hay este contacto directo entre extraterrestres y humanos contacto directo copulación y andale que eso le pasó supuestamente a un güey en Brasil ah si todo el espacio en Brasil esos gatos tuvo sexo con una con un extraterrestre pelirroja no le perdió el güey y lo que hizo este o sea hablando específicamente de tanto el trabajo como de Heine como de Jack Valley es de que o sea no trataban de definir porque siento que lo que la mayor debilidad de Jaime Maussan es de que todo se cree y todo quiere que sea verdad y estos güeyes no esto será ok vamos a primero descartar todo y luego al final era pues no lo puedo explicar güey o sea no te aseguraban era un humanoide o no te decían esto fue lo que pasó o esto fue lo que se reportó y no hay una explicación con lo que tenemos disponible a nuestro alcance en este planeta para decir que de aquí es y siento que ese es como el enfoque más este como coherente o más pragmático que se le puede dar a ese tipo de cosas porque yo quiero creer güey pero pues a mí no me ha tocado ver nada y ahorita lo que sí llama mucho la atención es de que tienes entidades gubernamentales en Estados Unidos que primero estaban este explorando ya con ahora sí con dinero del gobierno y abiertamente diciendo vamos a explorar lo que ahora son los WAPS no los UFOs que son los fenómenos aéreos no explicados y luego dijeron ¿sabes qué? híjole güey creo que tenemos que meterle más lana y tenemos que expandir lo que estamos estudiando a cosas interdimensionales y todo este tipo de asuntos y eso acaba de pasar hace un mes o dos o sea de que algo hay que no pueden explicar ahí está porque le están metiendo lana y se siente muy como que muy bonito ser fan de ese tipo de cosas y decir a huevo güey vamos bien digo a mí en lo personal me emociona Borre es igual que Gabriel bien culo güey se asusta pero pero pues a ver qué pasa güey la neta tal vez nos toque ver algo así tal vez no nos toque nada ojalá no ojalá no sinceramente pero mínimo podemos ahorita disfrutarlo en películas y vivir con ilusión yo puedo dejar que mi generación viva sin eso no me hace mucho mal chinguen asomados están muy feos a ver dice Frank Weiss Gamgee como nadie ha hablado de Space Jam wow bueno pero bueno Cementero Regaló suscripciones en 5 sí sí Cementero Cementero 31 Cementero perdón Cementero nos regaló sus suscripciones Rodolfo Marrufo y Susana muchas gracias por los vitazos qué detallazo qué detalle oye sigue Gabrielito sigue Gabrielito ah sí claro mi última ya es tu última película es mi última es mi última película y es nada más y nada menos que Día de la Independencia Independence Day muchachos de 1996 tenía que estar con Will Smith tenía que estar obviamente de Roland Emmerich este gran película ya hablamos de dos de Will Smith el día de hoy pero pero gran película independientemente de Will Smith que siempre me ha caído medio gordillo pero entonces no nos caía tan también a Chris Rock también a Chris Rock le cae medio mal pero pero esta esta película de acción absolutamente de acción y y sobre sobre una invasión extraterrestre de las malas no como la de Spielberg esta sí es de las malas vienen vienen a patear traseros vienen a destruir y lo hacen muy bien los efectos también muy buenos para el momento este cuando vuela la Casa Blanca es sí la escena también del túnel con todos los carros valiendo verga esas escenas que que te causa mucha ilusión cuando la ves en el cine si no mames está pasando esto está chingona Cráneo JTL se suscribió con Prime este bienvenido Cráneo gracias también a Tapia Tapia acaba de regalar una sub pero es que ya me quedé clavando bien ve ahí está lo de la Casa Blanca verde de hecho mucha gente o sea fue una de las escenas más emblemáticas yo creo que de la de la década porque mucha raza ni siquiera sabía cómo lo habían hecho llegó unos niveles de de eso está muy bien hecho el efecto muy bien con maquetita no fue fue maqueta con varias cámaras y luego aparte Bruce Willis peleando a puñetazos con Will Smith no Will Smith Will Smith perdón peleando a puñetazos welcome to earth madre pero Jeff Goldham está que se sale en esta película o sea de hecho es con el personaje que yo me quedo o sea como la empieza como como todo un un loser o sea llega y es un un güey divorciado y muy muy lleno de rencor contra su ex esposa que este que que casualmente o condicionalmente la esposa es colaboradora de en la Casa Blanca entonces él es un científico y se da cuenta de de esta de esta invasión o que esas señales que llegaban realmente era una cuenta regresiva y no lo dejan hablar con su ex esposa porque dices este güey ya me viene otra vez allá molestar no le abran entonces toda esa situación me gustó mucho como como la plantean y y es que a mí me encanta cuando usan estos recursos este pseudocientíficos para para resolver las cosas o sea claro no como pasarle un virus a una nave extraterrestre con una macbook sí una macbook no se va no se va a infectar entonces será seguro será el mejor lugar para guardarlo exacto pero vamos errores tiene como como muchas pero yo yo me quedo mucho con el recuerdo y con con el impacto el discurso de Bill de Bill cursísimo también en el cine donde yo estaba la gente se paró a aplaudir así la gente se paró a aplaudir yo estaba en la comic con fue ramos yo estaba en la comic con sucedió el estreno yo creo que no sucedió ah pues estabas ahí en el garacho toda la toda la banda que fuimos a ver esa película yo pensé que estabas aquí en las fuentes mariscala el mariscala y gritaba como si fuera el presidente de verdad la mejor experiencia de la historia Bill Pullman que bárbaro que manera de ser el más X del cine que manera de pasar inadvertido que pobrecito en los Skyway es una de mis películas favoritas la neta es que pobrecito se necesita un actor o sea su casa de cast debe usarlo mucho porque si se necesita un güey que sea olvidable que a los 3 minutos se te olvide quien es y Bill Pullman es este güey oye pero la escena como se vencen a los aliens la icónica de dígale a mi familia que los amo si güey es que el verdadero de la película ni siquiera es Will Smith exactamente es él es él es él que de hecho ese actor creo que lo se volvió acá medio loco y no hay como sus leyendas que el güey ya está bien piradote que descubrió cosas conspiraciones de Hollywood y no se cuanta madre es de esa onda el Quaid Randy Quaid Randy Quaid es papá de Dennis Quaid es su hermano es el hermano Bill Pullman salió en Casper si es cierto es el papá nadie se acuerda era el papá de la niña dice Hallu 182 Bill Pullman en The Sinner güey la rifa cabrón es que yo no digo que sea mal actor es super X y sabe hacerla de un güey X de un güey irrelevante yo supongo que se necesita talento para eso dice Cementero lástima que Día de la Independencia nunca tuvo una secuela totalmente de acuerdo si tuvo que triste que no hubo secuela que triste que no existe ni una sola película si acción de gracias o muy triste la secuela es una es una Bill Pullman en Spaceballs si así es pero no es el mejor de Spaceballs es que es lo que les digo muñecones o sea dice Stoneford Bill Pullman en Spaceballs pues si es Han de hecho debe ser Han solo y debería pesar un montón su personaje y todas las escenas se las lleva John Candy o sea como sale le toca actuar siempre junto a John Candy o a Mel Brooks y se lo llevan estoy leyendo el chismecito de Randy Quaid si está denso güey que pedo en el 2009 él y su esposa fueron arrestados por defraudar a una persona que tenía un hotel por usar una tarjeta de crédito que no valía para pagar 10 mil dólares pero el güey dice que todo lo inventaron o sea que luego en septiembre 2010 los acusaron también a él y a su esposa güey de que se robaron bueno se acusaron de robo por pasarse unos días en una casa que antes era de ellos pero ya no se quedaron como que en el cuarto así afuerita de los visitantes y fueron y lo madieron por una semana entonces fueron a Vancouver en Canadá buscando asilo porque decían que estaban temerosos por sus vidas en Estados Unidos güey qué pedo sí que lo andaban siguiendo los pasaportes que el mismo gobierno que el mismo gobierno los andaba siguiendo güey porque quién sé no recuerdo bien el caso pero como que descubrió una conspiración extraña ahí qué pedo sí güey de cuenta bueno oye voy con mi última película ya había la gente que está ahí enojada porque no ha salido pero sí es La Cosa The Thing de John Carpenter de 1982 aquí le pusieron La Cosa del Otro Mundo en España Juanito Carpintero el enigma del otro mundo maestro Carpenter John Carpenter y neta es una de mis películas favoritas también se va un poquito al horror se va un muchito al horror y para la gente que no la ha visto es una sucede en es el polo norte y hay una estación una estación que está así literal pues aislada y hay unos trabajadores que viven ahí y este se encuentran con un un ser que literal con tocarlos puede clonarlos y ser exactamente tomar su forma y absorberlos y ser ser igualitos que ellos entonces tiene unos efectos si no sabes quién al final no se sabe quién es quién es quién quién es el alien y quién es humano tiene unos efectos todavía pues de los ochentas imagínense efectos prácticos que neta yo creo que nunca nadie ha podido hacer de nuevo ese tipo de efectos especiales esa escena en la mesa cuando se le abre el estómago ese pedo no mames y todavía sobreviven a la fecha los efectos todavía los efectos prácticos suelen envejecer muy bien y la neta yo sé que John Carpenter Halloween ni la madre pero esta es mi película favorita de John Carpenter y luego aparte tiene el soundtrack es de Ennio Morricone también mucha gente se le pasa el dato neta está muy bien hecha y un Kurt Russell jovencito un Kurt Russell sí que luego ya lo agarró John Carpenter para varias películas pero esto fue después de Escape from New York ¿no? Escape from New York creo que fue antes ¿no? fue antes este es del 82 creo que es creo que es un año antes este es del 82 sí porque también hizo Escape from New York es del 81 wey ah mira es más vieja que Snake han de haber estado han de haber estado grabándolas casi al mismo tiempo y trae el mismo cabello probablemente esta nos dice el ecuador que la pueden encontrar ahorita trae el mismo cabello ahorita curiosamente mis dos películas favoritas de Carpenter no son Halloween wey Halloween me gusta mucho pero y Day Live son mis dos favoritas de Carpenter ¿volviste a ver Day Live? o sea la has visto hace hace como cuatro años la volví a ver yo creo que a mí me gustaba mucho pero ya la vi hace como un año pero sin la pelea de ocho minutos creo que ya no creo que ya no no envejeció también el tema es buenísimo deberían aprovechar la premisa y hacer un remake porque es muy bueno la premisa sí pero bueno tiene partes que están súper cheesy súper pendejas como de esos diálogos de vine a patear traseros y mascar chicle y ya no tengo chicle ponte estos lentes ay pónmelos ay qué bárbaro bueno vamos a pelear no mames y lo peleando hay dos horas en el dos horas literal dos horas pero bueno pero si ves Halloween también es lo mismo o sea están ahí contra un güey que no se mueve mucho y o sea la original de Halloween es que también ya nos han nos han mal acostumbrado el cine tanto el de terror como el de acción el de ciencia ficción a que todo tiene que pasar en chinga si no vas a voltear vas a parpadear y ya vale de Halloween yo rescato la frase terror es pura maldad es pura maldad es pura maldad pero quién es este es pura maldad es pura maldad oye no ahorita están comentando si The Thing tuvo un no es remake o sea no es como tal un remake porque se supone que en esta película en la original en el 82 hay una base que son unos noruegos que es de donde se encuentran a este ser a este alien congelado y se lo llevan a su base o sea se encuentran una cosa que no saben qué se la llevan es técnicamente la que salió que fue hace como 10 años es una precuela es precuela exacto es lo que sucedió en esta otra base o sea y el rollo es que no tiene estos efectos prácticos o sea la historia no es mala o sea si entra digo si casca dentro de este universo de The Thing porque cuando llegan a esta base de los noruegos se encuentran los cadáveres de la gente que estuvo ahí y en esta película podemos ver qué fue lo que sucedió y cómo llegaron a morirse todos estos noruegos en esta base que descubrimos en la segunda parte digo está bien como complemento pero no le llega ni a los talones a la original esta escena que estamos viendo de la cabeza que le salen así como patos como una araña no mames yo neta yo la vi en el cine porque le comentaba yo grabé en otro programa que yo me iba de muy chavito solo al cine y en Chihuahua pues como que les valía madre si era parado ese pinche momento vete a la vida yo después de esa escena me salí del cine yo tenía 11 años cuando se va la arañita y me salí neta despavorido porque dije güey qué estoy haciendo aquí me estoy cagando de miedo qué necesidad tengo y me salí no la pude ver hasta después que ya más grande la rente pero güey neta sigue el día de hoy siendo una de mis películas favoritas en general de aliens de terror y de es que es muy buena es de todo güey es de todo entonces digo comentarios no sé si quiera leer comentarios finales que dice el chat dice les gusta la precuela con Ramona Flowers y que también para que no se nos olvide mencionarlo porque muchas veces Geiger se lleva como que todo todo el vitoreo por su diseño de criaturas y todo pero todo lo que hizo este Rob Bottin en The Thing es muy bueno ese güey también trabajó en Robocop en Total Recall y en otras películas así como de ciencia ficción y otras cosas y todo su diseño de criaturas y toda su producción de efectos especiales está muy chingona está muy muy caro o sea el otro 83 dice Coach Russell en una cabaña en una tormenta en una intriga de no saber quién lo va a matar The Thing o The Hateful Hate oye son productos muy diferentes y muy buenos los dos con nieve con nieve y Coach Russell hay siete historias ya se contaron como 16 veces mínimo este año cada una The Abises de James Cameron también cuenta como Aliens sí ¿no? El Abismo sí sí también no porque son más son más terrestres que nosotros llevan más tiempo en la tierra esas criaturas que nosotros así esas criaturas gelatinosas son criaturas de las de las ultra profundidades ¿no? de las infra profundidades oye Frank Frankie Weiss dice confío en que Lolo hablará de Lilo y Stitch otra vez tuvimos esta plática Tani y yo y estaba ella haciendo su su top y todo quedó en su número dos quedó Lilo y Stitch es que es una es una joya esa película está muy bonita ahorita que están preguntando de películas de Aliens Infantil ahí Marley las de Aliens Infantil Lilo y Stitch es muy buena güey este es la clásica la que contaste de Super 8 creo que puede ser vista por este por niños sí sí puede de hecho sí puede ser vista por niños y hay un momento muy que da mucha risa en el que platican que uno de los protagonistas consumió drogas y se oye por ahí una voz en off que siento que se la pusieron en posproducción que dicen digan no a las drogas ¿cómo creo? ¿en serio? sí es a la hora de una explosión o algo y se escucha la voz de uno de los niños que dice digan no a las drogas y al caso venía pero la versión la versión ¿está doblada? no 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 la versión es la original me acabas de obligar a volverla no búscala 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 porque además no se ve que niño la dice solo se oye así y siento parece que la metieron así como como censura o como no sé como en ya es en off y la meten ya en post pro parece porque hasta suena un poquito como que le bajan el volumen a la explosión y la escupen y escupen la frase o sea es loquísimo si era en ese tiempo cuando estaba la campaña de Dare ¿no? no me suena no me acuerdo pero la que traía esa ándale a lo mejor tienes toda la razón es probable pero si es este es muy común que en las sobre todo en las películas de animación cuando hace en edición y todo meten un chingo de voz en off de personajes que ni siquiera están en cámara güey o de extras este ¿qué otras películas como para niños? ok ahora el sábado pasado les digo tengo una niña de 12 años y por primera vez vimos Gremlins y se me hizo muy curioso que ella cuando se estaba terminando la película se refirió a los Gremlins como Aliens y como en la película has presentado que son una criatura mística de un hombre chino güey no te cuestionas en realidad donde vino no es esta onda de la Alemania nazi que ellos contaban que las criaturas que arruinaban los aviones eran los Gremlins que después de los comunistas Simón o sea de ahí viene como que el nombre y el personaje del vecino que siempre se está quejando de los Gremlins foráneos en su tele y esas cosas pero las criaturas en sí güey si te pones a ver a las criaturas así como tal podrían también pero podrían ser como duendes como hadas como algo sí o sea como una mezcla extraña pero o sea a mí lo que se me hizo muy curioso es que yo toda mi vida desde que vi la película desde niño también más o menos como a su edad nunca pensé o sea como que jamás en ninguna parte de la película te dicen podrían salir de otro planeta güey igual yo tampoco lo había pensado se acaba de rifar otras suscripciones perdón síguenos a huevo el cementero anda con todo todavía no llega al límite la tarjeta que se robó güey o sea oye te acuerdas te acuerdas de de dimensión desconocida de la de la serie la clásica pero este hay una en la que también salen que están en un café no la de William Shatner en el avión que después recrea en en la película también sale que que está destruyendo el el avión y él lo ve desde adentro y es William Shatner antes de de Star Trek antes de ser el Capitán Kirk y es un episodiazo que después recrean para ya ves que hicieron después el el remake de de la serie y la abrieron con una con un largometraje que en el que juntaron cuatro episodios hechos por nuevos este directores pues ajá y recrean el episodio con John Lee tú o si es con él no yo creo que sí y este y es donde 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 mataron a al papá de eso se acaba de rifar con cinco suscriptores muchas gracias pero sí este a mí nada más se me hizo curioso este cuando lo estábamos viendo que al final me dijera eso porque en el mismo contexto de la película al final cuando llegas a los gremlins llega el el chino que prácticamente se le robaron al al mogwai y él dice es que no puedes este o sea no estás listo para lidiar con este regalo de la naturaleza pues claro es un animal que no conocía pero sí pero sí como nuevas generaciones a lo mejor nada más o sea si ni siquiera agregarle algo extra van a reinterpretar las cosas con las que nosotros ya no existe ya no existe el factor magia carajo no pero es que me hace muy curioso que veo a mi a mi hija de 12 años insisto y estamos viendo la película y le está gustando pero a todos me dice oye pero todos estos eran títeres como lo hicieron para esta escena así de wey nomás ve la película cuando se acabe la platicamos espérame tantito pero si son títeres si son robots fue francos fue francos este o jim jodan 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 el director no 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 pero el pupetero quién es y bueno ahorita lo buscamos pero no oye hay otra película que se están mencionando mucho en el chat y yo creo que viene por parte por lo mismo que está platicando lo que es critters se están mencionando mucho los critters son de otro planeta eso sí son extraterrestres y caen también como en un meteorito o algo así mi parte favorita pero no me acuerdo si es en la 1 o en la 2 porque esas no las he vuelto a ver en mucho tiempo cuando se hacen bola y se van comiendo gente que se van juntando entre ellos como estas cosas rodantes en una de esas fue el que hizo su debut este rachel no de friends creo que sí no esa fue la de no fue la de leprechaun leprechaun hay unas también que los ghoulies pero esas son seres de inframundo que es como esto mismo gremlins critters y ghoulies que son este cerecillos ahí extraños que andan matando gente pero los ghoulies si son como del infierno o algo así no son extraterrestres también los critters me dan un chingo de terror cuando era muy es que tienen la cara como que más amenazante están así como redonditos puro pitch diente y los brasillos así todos pequeños mira aquí encontré aquí encontré la escena que bueno una foto de la escena que dices cuando se juntan se hacen bola y empiezan a tragar también digo la traigo bien bien perdida pero ahí vienen dos güeyes también del espacio a cazar los critters ¿no? sí pero no ¿qué actores eran? creo que era el de el de DiCaprio en la 1 ¿no? dice ahí o sea o sea en la 3 o hicieron como 3 ¿no? o hicieron 2 mira estos eran los dos yo no me acuerdo de DiCaprio yo lo vi hace añales en video y neta no me acuerdo ni siquiera dice aquí Fer Gutiérrez en Critter 2 sale por primera vez DiCaprio órale qué loco oigan el dato que estaba buscando de Gremlins era Chris Wallace el que los diseñó él también hizo los efectos de la mosca ah cámara cámara órale trabajó en la mosca de Gerai trabajó en otras tantas DiCaprio estuvo en Critters 3 3 oigan sus menciones honoríficas que se quedaron que se quedaron fuera ahorita mucha gente estuvo preguntando bueno estuvo comentando la que dijo Ramos la de The Past of Night no la conozco pero me la llevo de tarea porque es una película así como de muy bajo presupuesto de hecho el director que yo sepa es su única película no ha hecho ninguna otra película al momento y está hecha se nota que está hecha con bajo presupuesto con pocos recursos pero también tiene todo este rollo de inventiva es todo sucede es mucho efecto del audio lo que se escucha porque son es una es una locutora este de radio sucede entre en este rollo de locuciones de radio en un pueblitito como habíamos dicho el chavo es el locutor de radio el chavo es este telefonista porque es un pueblo tan pequeño que utilizan esta madre y todo este rollo es en el programa de radio y en la chica que está atendiendo unas llamadas de emergencia que le están están narrando algo que está sucediendo ok pero está situada en tiempos modernos si si no si está como en los 90 en los 90 en serio en 1948 que es justamente en la en la época de Roswell la época de digamos que es como de algún modo se podría considerar como un homenaje a guerra de los mundos de Orson Welles o no tanto o sea el hecho de que es narración a través del radio y lo que está reportando no o sea el durante es a ver el en el el pueblito este de estos típicos pueblitos americanos donde la 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 atracción principal es el equipo deportivo no ok toda la van toda la gente se va a ver el partido de básquetbol de la secundaria del pueblo entonces quedan estos chavos que es el locutor de radio es una estación de radio que es del tamaño de un baño no y la chavilla que está que es la que trabaja en el conmutador porque tengo ese tiempo entonces son de estas que traen los audífonos y va conectando las llamadas pues la operadora es la operadora y este y en una de las llamadas hay una hay una un ruido extraño que justamente estos dos por tener esta 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 profesión donde los donde el oído donde los sonidos son 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 muy muy particulares encuentran empiezan a hacer una conexión de 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 situaciones que los llevan a buscar este y a y a encontrarse con 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 un con un con un evento de una de un de un ovni y algo más pero la verdad o sea no te la voy a platicar porque me quedé con esa duda nada más será y como es tu expertise te aseguro que te va a gustar te lo aseguro de hecho está creo no sé si esté todavía pero estaba en prime no estaba en prime video de hecho dicen aquí que la estación se llama W o W War of the Worlds o sea ahí está ahí está su así se quitan el sombrero ante Orson Wells de hecho Guerra de los Mundos este la película digo si nos vamos como que por el mismo lado de acción y Tom Cruise mi único problema con Guerra de los Mundos el remake donde sale Tom Cruise es que no le creía a ese güey que trabajaba en un muelle demasiado guapo para trabajar en un muelle obviamente no todo es creíble menos eso fue como que mi problema ya ves digo no sé si les ha pasado a ustedes cuando ven están viendo alguna película que pasa o alguna serie que pasa un detallito que tú dices ya aquí ya ya me perdió y que Dakota Fanning no puede hacer pipí en toda la película también eso dije güey pobrecita pero te gusta el olor si paso o sea si paso ese detalle está entretenida imagínate que es diseñador gráfico ya le podría creer que a lo mejor tal vez que si lo manchan un poquito de aceite a lo mejor le creo que es mecánico no sé pero que esté trabajando en un muelle y manejando una grúa nomás mi teoría es de que Tom Cruise dijo güey la neta quiero aprender a manejar una grúa como la van a hacer para meter eso en la película dice Cristina resultó que Tom Cruise es el de la mala suerte porque el otro hijo llegó sano y salvo y antes pues si este güey un avión le cae encima le pasa de todo sí esas películas que tienen acción innecesaria porque las películas de acción cuando la acción es parte de la historia es cuando mejor funcionan pero hace poco fuimos a Estudios Universal y a Disney y todo ese pedo y en el por eso la traigo como que más presente en el trayecto que te dan por el lote de los estudios donde está todo este pedo todavía tienen ahí la escena donde cae el avión güey todavía tienen ahí el set así prácticamente como se usó entonces atraviesas en un camioncito te explican no aquí fue donde se grabó Guerra de los Mundos y todo y lo que dijo Spiller fue qué pasaría si cae un avión en una zona residencial y por eso está esa escena ahí y es de ah güey literal esa fue la motivación nomás fue porque por sus huevos o sea fue de no le agrega nada no le agrega más que puro este si hay candy güey nomás le agrega él vi un avión caerse en una zona residencial pero en realidad no le agrega nada o sea es es una tras otra de voy a meterle elementos que se ven chidos pero que no agregan a la trama y luego al final resulta que como en señales no fueron este ahora no fueron necesarios porque allá en señales los mató el agua aquí los mataron las bacterias exactamente y te lo explican prácticamente nomás así en una diapositiva güey los mató el coronavirus pasó todo esto y luego al final les dio coronavirus a los aliens y valieron verga por eso no es de mis favoritas alguna otra mención honorífica que tengan señores que se les haya pasado si estaban mencionando en el chat y también creo que es importante de Quiet Place la 1 y la 2 no he visto la 2 no he visto la 2 muy buena si ya la vi las dos son muy buenas muy buena este trae el mismo feeling no se siente normalmente en muchas películas sientes el cambio hasta de director hasta de no aquí no si se siente así que la secuela pero también fue John Krasinski no o sea también Krasinski sí es de Krasinski ¿siguió dirigiéndola? sí ah bueno sí sí bueno pero hasta se apareció se muere pero no va a salir la película güey tiene un cameo el avión se murió tiene un cameo el vato tiene un cameo pero oye ese fue mi pecado de pandemia porque me acuerdo que estaba en lo en lo duro 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 y algunos cines si estaban ahí por abajo del agua poniendo películas yo ya no aguantaba estar encerrado y que me lanzo güey así todo pero que no retrasaron retrasaron el sí lo retrasaron pero pero lo sacaron a medias y no en no en este y la viste en plataformas la viste ilegal no la vi en el cine sí por eso pero pero te metiste sí no no o sea no había gente güey güey era el único perro en la en la sala fue ¿sabes dónde fue en el CNA? ahí en Churubus será de cuando los cines de las salas de 50 o 100 personas nos dejaron entrar a 10 sí pues sí pero aquí no fue nadie güey me acuerdo que estuvo bien cómico porque me la pusieron a mí y te culeaste porque si está no 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 esas no me dan no me dan culo fíjate pero o sea me gustan mucho porque son muy la primera secuencia de la película es bastante chida que es lo que pasa el primer día pues da mucha ansiedad mucha claustrofobia ese tipo de películas bueno señores yo creo que ya con esto llegamos al final del programa este antes que nada agradecerle una chela bueno pero por lo mitad nos despedimos antes que nada muchas gracias a toda la gente que se suscribió a toda la gente que comentó a toda la gente que estuvo aquí platicando con nosotros este obviamente nos faltaron un buen de películas un chingoso hubiéramos estado aquí por eso era un poquito también lo de ahorita hacer al final las menciones sonoríficas ya salieron algunas también para las que no las hayan visto pues todas las que mencionamos yo creo que son muy recomendables obviamente starship troopers también lo habían lo habían comentado ahorita no la mencionamos pues sí como 20 que decía sí claro sí claro sí claro sí hubo muchas pero sí starship troopers es de esas películas que yo recuerdo que la gente se enfocó más cuando salió porque salió cuando yo era adolescente y la fui a ver con mis papás y hay una escena donde están bañándose todos así como que vale madre si son hombres y mujeres están en el baño y mis papás nomás estaban escandalizados por eso oye pues no estaban escandalizados por todas la balanza al complejo militar industrial estaban escandalizados porque había chichis unas señoras oye y también sale Dougie Hauser sí no habíamos visto Dougie Hauser en muchos años que era como viviente o no sé qué antes de How I Met Your Mother y el libro es muy diferente a la película pero tiene el mismo sentimiento como de que están parodiando ese esa adoración a la milicia es que Gab se enoja porque le digo que todas las películas del polver joven son una basura son muy entretenidas son muy malas es una mala película es muy entretenida es que tú sabes que es lo que me cae mal que no lo piensas lo dices por chingarme y eso me da coraje y funciona chingar poquito no pasa nada no güey a ver que prefieres Gab que te chinguen o que te pongan en el alien de fire en sky para que te asustes no 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 es culerísima Robocop no hay película más mala en el mundo muchas gracias Lolo por acompañarnos de verdad te agradecemos gracias por la invitación los queremos los queremos mucho hay que hacer una segunda porque si hay un chingo de películas aparte Lolo si sabe de esto algo que quieras luego platicamos de las películas que hablamos si quieren escuchar el episodio de leyendas de Travis Walton adelante es el episodio 94 para los que no saben quien soy pues tengo un podcast que se llama leyendas legendarias síganlo el otro güey el de música está bien padre hay un episodio que hablamos justo de música en el cine bueno música en la pantalla grande se llama músicos de sillones es nuevo tiene poco que salió y pues ahí hablamos nada más de música lo pendejo el Dolope es historia gringa es una adaptación al español de un podcast gringo el episodio de esta semana hablamos de como los gringos inspiraron a Hitler para que hiciera su desmadre algo que no mucha gente sabe ok y todo chido pero digo referente a lo que se habló hoy creo que el episodio de Travis Walton y el de músicos de sillón de la música en el cine porque hablamos de algunos compositores que que también son directores de cine o algunas películas en las que participaron ese ahí está donde escuchen podcast ahí lo encuentran mira dice Mar próximo capítulo acerca de teorías conspirativas están sugiriendo aquí órale órale va nosotros encantados de tenerlos aquí este siempre en su casa es tu casa Lolito también este para despedirnos alejar de mí ese motivo de horror unas palabras finales es mi querido Humberto Ramos nada pues un gusto que se hubiera la verdad la pasé increíble y güey o sea no puedo creer que una persona que esté en este chat no conozca leyendas legendarias pero en el muy remotísimo caso de que así sea en este momento vayan a su plataforma favorita donde puedan escuchar podcast y escúchenlo o en youtube también tiene su su canal es el mejor programa con estos temas este que tienen que ver con 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 lo que hay allá afuera digamos es el mejor programa de la dieta veanlo escúchenlo pues este agradecerle a toda la raza del chat a Lolo por aceptar esta invitación iluminarnos con el conocimiento que tiene sobre el tema de alienígenas conspiraciones y todo lo demás no como esta bola de estúpidos que inventamos a aprender un poco ahorita se la vas a rayar Osvaldo otra vez y que chique su madre ¿ya ves por qué ya ves por qué te trata bien culero no aparte lo que hizo Iram en ese se los llevó a todos con él a lo mejor él se siente él no se siente suficiente pero dijo no todos somos estúpidos no 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 a ver evidentemente somos unos una bola de incautos inverbes en este tema pero pues muchas gracias por por iluminarnos en 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 la cuestión de alienígenas pinche Iram ya cae esto inverbes yo estoy en mi casa pisteando de todos modos ahora estoy en mi casa pisteando con ustedes es que estoy estoy alargándolo en lo que se acaba la cheve por eso pues muchachos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por acompañarnos muchachos Lolito muchas gracias por aceptar venirnos por ya puedes quitarte el tapón de la nariz ya este ya acabó esto ya acabó y pues ojalá nos veamos pronto mano si no es sobre alienígenas que sea sobre algún otro tema porque le tallas le raspas y cuelgas y tiendes y está y está muy padre y a la gente que estuvo en el chat muchas gracias los voy a comprometer si algún día hacen un episodio de películas no musicales sino películas sobre música órale de hecho yo quería hacer por ahí una de biopics de musicales entonces este ahí vamos viendo ya el compromiso episodio 94 de leyendas aquí nos está diciendo Frank es el de Travis Walton 94 es el de Travis Walton no pues este no me queda ya nada más que agregar ya lo dijeron todo este y agradecerle mucho a Lolo a toda la gente que estuvo este nos vemos la siguiente semana entonces despídense muchachos nos vemos muchas gracias a todos bye youtube los amamos hasta luego no 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 ¡Gracias!